¿Qué tal? Muy buenas. Pues bienvenidos a esta segunda final. La primera de ellas, por si se incorporan ahora, se la han llevado Gemma Triay y Ale Salazar por una inoportuna lesión de Claudia Jensen y de Jessica Castelló, que nos ha privado de poder, evidentemente, presenciar un espectáculo mayúsculo. Pero lo que tenemos por delante es una final tremenda entre Ale, Galán y Lebrón contra Tapia y Coelho. Sencillamente increíble. Es maravilloso el partido que nos van a deleitar, seguro. Y hola, Seba Nerone, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, Pablo, nuevamente. Veníamos hablando en el ratito que estábamos aquí antes y demás y decíamos, claro, uno cuando ve un partido de Galán y de Lebrón, evidentemente tiene que señalar que son favoritos porque así lo acreditan desde hace muchísimo tiempo, desde que son números uno del mundo. Pero si hay un momento para que alguien diga que Tapia y Coelho pueden ser los favoritos a ganar el partido es hoy, 19 de marzo de 2023. Te decía que tenía que hacer mucha memoria para recordar un partido en el que creo que la vitola de favorito no la llevaran Galán y Lebrón. ¿Por qué? Porque ahora si repasamos cómo es el inicio de Arturo Coelho y Agustín Tapia después de haberse jugado Abu Dhabi, después de haberse jugado el World for the Tour de La Rioja, vienen invictos y se han plantado nuevamente en esta final haciendo un torneo casi, casi, casi que rosa a la perfección. Ayer han eliminado a otra de las parejas que dará mucho que hablar en este año, como Martín Dineno y Franco Stupaczuk, lo han hecho con contundencia en un horario en donde, lo decíamos durante la retransmisión, era más favorable, entre comillas, para Stupa y Dineno porque la temperatura había bajado, porque la pelota no salía tanto, porque las virtudes ofensivas de Tapia y de Coelho se iban a apagar, pero no. No se apagaron absolutamente nada, se vio un Tapia brutal, muy bien secundado también por Arturo Coelho, cediéndole el protagonismo y haciendo un pádel contundente. ¿Qué detecto que están haciendo muy bien Tapia y Coelho? Yo creo que están, y vuelvo a repetirme, cediéndose ese protagonismo en cuanto ven que el otro está haciendo un buen partido o el otro está jugando mejor. Entonces, toman el papel primario o secundario en función de las sensaciones que vayan teniendo ese día. Entonces, eso es jugar de manera inteligente y acoplar bien la pareja, porque es sacarle el máximo rendimiento a las virtudes individuales que puede ir mostrando uno que no es una máquina y que tiene diferentes sensaciones casi todos los días. Digamos que son capaces de adaptarse a muchas maneras diferentes y a muchos contextos de partido, ¿no? Bueno, hasta ahora hemos visto torneos en los que la pelota suele volar bastante rápido. Abu Dhabi la pelota estaba bastante picante. La Rioja también, de hecho, en La Rioja han protagonizado una de las finales más rápidas de la historia de Warpath Tour, contra el team Olivaqui y Leosburger. Entonces, en estas condiciones rápidas son favoritos. Pero no olvidemos nunca que enfrente van a tener a la pareja número uno por tercer año consecutivo. Y me voy a marchar hasta Chile porque ya está preparado Nacho Palencia. Hola, Nacho, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Seba? Muy buenas a todos. Estamos a puntito de arrancar esta final masculina, este partidazo entre Alejandro Galán y Juan Lebrón, frente a Agustín Tapia, Arturo Coelho. En estos momentos repleto este estadio San Carlos de Apoquindo, como siempre respondiendo por primera vez el público chileno que ya ha podido disfrutar de la primera victoria de una pareja femenina en el primer torneo de la historia aquí en Chile y será el turno de la pareja masculina con dos de las mejores parejas del momento, concretamente la pareja número uno y la pareja número dos del planeta. En este corazón azul se va a disputar un partidazo que vamos a vivir con más de 6.000 personas en Chile. Una gente que ahora me está escuchando y yo creo que lo mejor va a ser un grito de guerra, un grito de guerra porque lo que se va a vivir aquí va a ser una guerra. Eso sí, deportiva, Pablo. Por supuesto, entre dos parejas que nos van a deleitar, seguro que con un auténtico partidazo, como decía Nacho Palencia, con un gran ambiente en las gradas, con calor y con condiciones que habrá que ver cómo condicionan el partido, valga un poco la redundancia. Ahondando un poco en la pareja formada por Agustín Tapia y Arturo Coelho, evidentemente cuando conocimos que se iban a juntar teníamos en la cabeza que iban a ser una pareja capaz de hacer muchas cosas y es la realidad, pero iban a ganar torneos, iban a jugar finales, tenían que dar un paso al frente para ello, pero lo que estamos hablando hoy es mucho hablar porque ser favorito ante Galán y Lebrón o por lo menos que haya posibilidad de que sean o no favoritos o que esté la cosa igualada en ese sentido, Seba, a mí ya me parece una gran noticia en el día de hoy. Claro, sobre todo por las sensaciones que han dejado en este principio de temporada Arturo y Agustín. Ahora, sí que es verdad que el transcurso de este torneo ha hecho que por cada partido que iban jugando Lebrón y Galán fueran agarrando buenas sensaciones. De hecho, ayer sin tan buenas sensaciones perdió en el primer set Galán y Lebrón contra Pincho Fernández y Diestro y después lo recondujeron a su favor. Es una pareja que tiene muchísimos años de experiencia ya jugando a gran nivel, y entonces eso también puede ser el gran punto a favor y del proceso de reivindicación, de haber perdido la final de Abu Dhabi y que era revancha. Y mira, ahí tenemos precisamente los cuadros que comentábamos. La realidad es esa, que el torneo que han jugado tanto Ale como Lebrón pasaron en el día de ayer ese apuro. Si hablábamos antes de la competitividad que tenían Ale Salazar y Gemma Triay, aquí se puede aplicar igual. En el peor momento seguramente del partido, cuando te ves hacia el abismo, cuando te ves en una situación complicada, terminas viéndote con esa capacidad para hacer un 6-3-6-4 ante una pareja que cuando está por delante es capaz de hacer muchas cosas. De eso se trata hacer equipo. De eso se trata hacer equipo y eso lo tienen bien aprendido Lebrón y Galán y lo fueron afianzando. Porque solamente lo afianzas cuando pasas, no solamente por buenos momentos, porque en la época de Rosas, todo es rosa, pero no te olvides que la rosa tiene espinas también. Entonces esas espinas hay que saber limpiarlas, sacarlas para configurar el equipo que hoy tienen montado junto a Mariano Amato. ¿Te sorprendió? Lo mencionabas antes, pero andando un poco en ello, ¿te sorprendió cómo ganaron su partido de ayer en semifinales Tapia y Coello? Me sorprendió... No que lo ganaran, sino el cómo lo ganaron. Me sorprendió un poco el cómo lo ganaron, sí, porque Martín Dineno y Estupa jugaron muy bien y aún así se mostró Tapia sobre todo, que para mí fue el mejor del partido, de manera muy contundente con el smash y cuando estaba adelante eligiendo muy bien. Entonces, sí, me sorprendió un resultado. A ver, es un 6-3-6-4, tampoco fue un 6-1-6-1, pero me sorprendió la puesta en escena y la seguridad que transmitieron. Y eso es lo que de momento les hace acreedores de no perder ningún partido en lo que llevamos de este 2013. En la temporada, Nacho, no han perdido ningún partido. No, no, no. Además, se han superado... Bueno, han superado, no. Están intentando superar un récord que tenían Fernando Belasteguin y Pablo Lima, que en 2015 arrancaron consiguiendo más de 11 partidos consecutivos y nadie lo había hecho. Es decir, han igualado a ese Lima-Vela de 2015, que como bien puede recordarse, era una pareja invencible. Los jugadores están en el túnel de vestuarios ya preparados debido a la lesión de Claudia Jensen. Han tenido que, bueno, pues terminar de calentar lo antes posible. Se les ha dejado un tiempo protocolario, Seba, para que entren a la pista en óptimas condiciones y enseguida ya van a estar cerca del calentamiento. Claro, sí, es verdad lo que dice Nacho. Vos cuando el partido anterior se interrumpe de manera... Inesperada. Inesperada, como fue esta última final femenina, tenés un tiempo para terminar tu entrada en calor. No para terminar, de hecho, para apurar tu entrada en calor y saltar a la pista en las mejores condiciones. Mientras que cuando la cosa marcha de manera regular, vos ya vas viendo y te vas preparando porque sabés más o menos cuándo se puede llegar a cerrar el partido. Siempre sabiendo que esto es padel, ¿no? Que se puede extender hasta más allá de los límites. Se puede tardar mucho, pero tú te haces más o menos una idea, ¿no? De lo que puede tardar. Bueno, si estás en un tercer set y estás en un dos iguales, considerarás que faltan 30, 40 minutos, entonces ahí podrás empezar tus movimientos precompetitivos. Cuando se interrumpe, de la manera que se interrumpió el partido anterior, tenés que tener por lo menos un tiempo mínimo como para adaptarte y saltar para hacer un sprint en el primer punto si fuera necesario. Y ojo, ojo, Seba, porque hay que recordar una cosa. Más o menos una media de una final entre dos parejas como las que hemos visto ahí, femeninas, el partido se te va a las dos horas. Es decir, ya entre que acaba el partido, hay una entrevista, los jugadores salen a calentar, empieza el partido sobre las 7 y 20, 7 y media, donde el sol ya pica menos, donde el sol calienta menos. Ahora mismo las condiciones de pista serían muy diferentes a las esperadas. Es verdad que tenemos en pista cuatro cañoneros, como Galán Lebrón, Tapia y Coelho, y que seguramente les apetezca jugar con este sol. Pero también saben que, bueno, estábamos ya esperando otras condiciones. Vamos a ver si apuramos un poquito más, ¿no? Yo creo que las condiciones de pista, Nacho, favorecen en este momento a los cuatro, porque van a tratar de destacarse en el pádel que más les gusta, que es ahí, cerquita de la red, haciendo un esfuerzo importante por tratar de soltar la red lo menos posible. Y cada pájaro que huele, ahí por sacarlo de a poquín, le van a tirar con escopeta a estos muchachos, porque si hay algo por lo que destacan los cuatro, es por la potencia que tienen en el smash. El dominio de red, evidentemente, que será el que cambie el signo del partido hacia un lado o hacia el otro. Aquí decimos, Seba, me imagino que habrás escuchado muchas veces, pájaro que vuela la cazuela. Así será el partido, así se dominará. El que dominará, el que lo consiga hacer, pues evidentemente se llevará el duelo y por tanto se llevará el torneo. También ese componente psicológico es importante, ¿no? Porque al final Galán y Lebrón llegan con el orgullo un poco herido, ¿no? La necesidad también de dar ese golpe encima de la mesa, porque son dos competidores natos y dos personas a las que les gusta ganar, que por eso llevan tanto tiempo ganando. Claro, eso fundamental. Acá, para ya empezar a preparar el partido, porque siempre hablamos de los beneficios que puede llegar a tener esta pareja, porque con esta temperatura pueden hacer uso y gala de sus mejores armas. Lo que tenés que tener en cuenta, Pablo, también, es que acá los errores se pagan caros. O sea, una pequeña distracción, dos fallos que cometas en un juego y dos aciertos que encuentre tu pareja rival, te pueden generar un quiebre que después es muy difícil de recuperar. Entonces, ¿que podés ganar muchos puntos de manera directa con saque y primera volea y un primer smash? Sí, correcto, lo podés hacer. Pero que como no estés acertado y te quiebren el saque, eso te puede generar un problema gordo, muy gordo, también es verdad. Entonces, el nivel de concentración de los cuatro va a tener que rozar el límite. Y también, evidentemente, mantener la concentración durante tanto tiempo pesa. Es otro de los elementos también. Es verdad que como ayer veíamos en semifinales en el capítulo femenino, hablábamos de que Gemma y Ale habían tenido un momento pequeño de relajación y lo habían pagado y habían luego tenido que darle la vuelta y voltearlo. Es evidente que aquí no se... Y ojo, perdón, Parra, porque los jugadores ya están subiendo, ¿eh? Perdón, porque ya están subiendo de la zona de vestuarios a la pista. En nada van a entrar con la presentación habitual de los torneos. Así que afinar la voz, que esto va a arrancar. Y la verdad que estaba viendo un poco el paisaje, Seba, y es precioso. Es precioso. La panorámica es una maravilla. Parece que la pista está enclavada en el medio de las montañas. Entonces, este plano es fabuloso. Y no solamente el plano, sino también ver las gradas repletas de gente que está disfrutando de una tarde mágica de padel. Estaba yo pensando también en el crecimiento de Tapia, que tuvo aquel primer, no primer contacto, pero primer contacto con la máxima élite, con esa pareja que formó con Vela, en un momento de mucho baile de parejas, hace ya años. Yo recuerdo también incluso que era un chico muy tímido. Ahora poco a poco le vamos viendo que va manejando otro tipo de carácter, pero fíjate, recuerdo yo una entrevista con Vela que claro, ya tenía alguna que otra entrevista hecha. Y hablábamos con él, Vela soltaba el discurso habitual y la prosa que nos deleita siempre. Y Tapia estaba un poco a su lado, mirándole prácticamente con admiración. Ahora vemos un Agustín Tapia que ha evolucionado mucho desde aquel entonces y ha enriquecido su nivel de padel. Totalmente de acuerdo, lo que tenés que tener en cuenta es que este chico ya tiene pinta de crack desde muy pequeño. ¿Por qué? Porque Tapia ha jugado con Juan Martín Díaz, con Velasteguin, con Sancho Gutiérrez. Entonces estoy hablando de figuras ilustres de nuestro deporte, de grandes renombres. Entonces, si cada uno de los compañeros le han echado el ojo en algún momento, es porque algo diferente y pinta de crack tenía que tener. Claro, y si le han ido dejando un poquito cada uno en ese proceso, evidentemente ahora se convierte en un jugador que, como decía, se adapta a muchas maneras diferentes de jugar al padel, muchos contextos distintos de partido y muchas formas diferentes de entender los propios puntos. Es capaz de jugar a muchas cosas diferentes y eso es muy importante también en un jugador de este nivel. Perfecto, sí, sí, sí. Después, lo que pasa es que lo que tiene que tener Tapia, como seguramente lo tendrá Coelho, porque Coelho ya también ha pasado por compañeros como Lamperti, por compañeros como el año pasado Velasteguin, o sea, ha tenido buenos compañeros con los que ha ido creciendo. Tiene que tener todas las luces encendidas, porque cuando vos ya jugás con alguien que sabe que ahí lleva tanto tiempo, que no solamente se prepara conciencia para enfrentar cada una de las competiciones, sino que lo hace de manera que casi rosa a la perfección, si vas chupando un poquito, si te vas nutriendo de cada uno de esos procesos, es un aprendizaje que no se da ni en las mejores universidades. Hay mucha gente que paga mucho dinero por ese tipo de máster. ¿Y qué te parece? ¿Qué te parece? Me parece bien, pero a mí me dan clase los mejores, claro. Claro, pero no te olvides que esto siempre es un win-win, porque yo me puedo nutrir de lo que vos me das, pero lo que te decía antes, algo le habrán visto o a Coelho o a Tapia como para elegirlos de compañeros. Claro, como hará también la pareja formada por Lamperti y Libak, que también evidentemente es otra pareja que salen los dos ganando. Libak seguramente le dará ese nuevo aire también a Lamperti, y evidentemente Libak se va a nutrir de una referencia brutal en la historia del pádel. La curva de aprendizaje que tiene Tino Libak, la curva de aprendizaje que tienen Galas, Antigosa, que se metieron en octavo de final acá contra Galán y Lebrón, la curva de aprendizaje que tiene Leóisburger, que es de Paraná, perdón, de Paraná, de posadas, de misiones, es para arriba. Estamos hablando de jóvenes que rozan los 18 años o apenas lo superan. La curva de aprendizaje es siempre para arriba. Y habrá que ver también ese recorrido, lógicamente, que tengan. Ojalá que nos brinden muchos puntos bonitos, muchos grandes partidos en torneos de este tipo. Y a la espera estamos, Nacho, de ver ya aparecer tanto a Ale Galán como a Juan Lebrón, Agustín Tapia y Arturo Coelho en esta pista en Chile que poco a poco va cogiendo cada vez más color. Sí, bueno, se estaba comentando, al juez árbitro le había llegado la orden de que los jugadores ya estaban subiendo. De momento no les veo por aquí, pero entiendo que estarán ya cerca. Conociendo a los cuatro, habrán querido, habrán pedido 10, 15 minutos de calentamiento previo, no del que vamos a ver en pista, sino de estiramientos, seguramente de sprints cortos, Seba, de mucha movilidad, un ejercicio funcional para entrar muy, muy activado a la pista y lo querrían terminar porque estamos hablando que ahora el padel profesional Seba te pide eso. Tienes que entrar a la pista no cansado, pero sí, habiendo estado ya con un periodo de activación. Sí, por supuesto. Teníamos acá a Juanjo Moyano que es nuestro árbitro de bar que lo tenemos cerquita de la cabina de retransmisión y al que le agradecemos la cortesía de habernos mostrado el reglamento en su tablet, de habernos propiciado la información de que tienen 20 minutos de protocolo cuando el partido se interrumpe lo que te decía, por reglamento como para volver a ponerse en marcha y a lograr ese nivel de activación preciso para poder competir. Y es normal porque es necesario también evidentemente activarse en este partido entre Ale Galán, Juan Lebrón, Agustín Tapia y Arturo Coello en lo que va a ser Seba. Evidentemente el preludio a todo el baile de parejas que se viene también ahora en World Padel Tour en los próximos torneos, en las próximas citas. También habrá que ir viendo... Uy, ya Seba no le pilla, esparra. No, por eso... Mira, de hecho me metí el dedito en el ojo porque nosotros tenemos... somos protocolarmente correctos entonces hasta que los chicos por redes sociales no anuncien los cambios nosotros es como que no sabemos nada. Ah, vale, vale, vale. Sabemos y no sabemos pero no nos mojamos. Pero va a haberlo, que va a haberlo, eso sí. Que va a haberlo, puede ser, me dijeron que puede ser. Me dijeron que puede ser. Habrá que ver también lo que nos depara los siguientes torneos, las siguientes citas porque como decíamos también, Nacho, lo que tenemos en el horizonte es un torneo que cambia condiciones, no outdoor de nuevo como teníamos también hace poquito en Argentina y evidentemente nos va a dejar mucho que hablar lo que tenemos ya en el horizonte. Sí, es un partido que vamos a disfrutar hoy, el último partido de esta gira al aire libre porque ya el siguiente torneo en Paraguay es Indor, es en un pabellón y cambiarán un poquito las condiciones. El torneo arranca el propio martes así que ya muchos jugadores ya han viajado directamente a Asunción y bueno, pues los ocho que quedan aquí entiendo que en unas horas o quizá mañana con gran parte del staff viajará a la capital de Paraguay Seba para disfrutar del tercer torneo de esta gira americana que por cierto ha dejado un récord histórico en Argentina con más de 14.000 personas Seba y en Chile por primera vez dejando pues yo creo que uno de los mejores eventos de pádel que hemos vivido en la historia. Está quedando bonita. Sí, está quedando muy bonita no está no está nada mal sobre todo el colorido de las gradas y la pasión que demuestran en este torneo y la semana que viene te aseguro Nacho que va a ser exactamente igual tengo la suerte de conocer Asunción del Paraguay de haber ido a jugar la gente es muy cálida cada vez que he pasado por ahí me han demostrado muchísimo su cariño te la dejo caer te la dejo caer probá la sopa paraguaya porque te va a sorprender y mucho una sopa paraguaya buena no es líquida ya no sé para qué directamente te destapo los secretos pero bueno con eso la parte gastronómica ya sé que no tenés problema Nacho pero por lo menos ahí sabes por dónde tirar Apúntalo Nacho Iremos iremos de cabeza Nerone hombre si lo dice Nerone allá que voy porque ya sabes Seba que yo soy un disfrutón y mi momento favorito de la jornada es la cena te iba a preguntar precisamente Nacho que nos cuentes algo de Chile de esta semana en un país maravilloso no sé qué he visto que también algunas jugadoras creo que por ejemplo Martita ha aprovechado para ir al zoo una especie de safari creo que estuve viendo por ahí también en las redes sociales una iniciativa muy bonita con animales recuperados han hecho eso es han hecho diversas actividades pudiendo alimentar a leones y a leonas recuperados como bien dice Seba Nerone también han montado en helicóptero han podido disfrutar de la gastronomía con diferentes cocineros que han querido invitar a los jugadores y a las jugadoras de World Pagentura han podido pasear por la capital de Chile por Santiago y también algunos si ha tenido más tiempo porque si por desgracia fueron eliminados antes de tiempo pues han ido a conocer Valparaíso o Viña del Mar que estamos hablando de dos sitios chilenos que son una auténtica maravilla que está aproximadamente una hora y media de la capital en coche y ahora sí ya tenemos a los jugadores en pista vemos ahí saltar a Agustín Tapia la ovación también evidentemente del público de Chile la ovación de un público que en el día de hoy va a disfrutar de un partidazo que vamos a vivir a disfrutar de manera increíble que nos va a dejar seguro muchísimo en los highlights que veremos también y disfrutaremos en World Pagentura en sus diferentes plataformas el semblante también serio de Agustín Tapia de Arturo Coello y ahora harán su entrada también en escena tanto Ale Garán como Juan Lebrón que como decíamos antes también es verdad Seba que cuando tienes cuando pasa eso que el partido de antes se acorta por una circunstancia así también tienes que estar preparado psicológicamente tienes que hacer el proceso no solo físico sino también mental porque piensas que vas a jugar en un rato y al final tienes que hacerlo en breve bueno pero por eso es el tiempo que te da el reglamento pero justamente hablabas del semblante serio que tenía Agustín Tapia al entrar se lo ve muy concentrado y también a Juan Lebrón con esta medida sonrisa porque sabe lo que tiene enfrente tiene hoy tienen un hueso duro de roer y tienen que estar en las mejores condiciones yo espero que este jugador que aparece ahora en pantalla el número uno Alejandro Galán también se encuentre físicamente en las mejores condiciones para presentarnos una batalla que puede ser súper bonita para disfrutar Pablo como decíamos antes para los que se estén incorporando ahora Seba evidentemente la la gran batalla va a ser por la red por quien sea capaz de dominar esa zona va a ser el 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 aspecto clave sin ninguna duda que cuando uno esté en la red va a tratar de aferrarse a ella y cuando el otro no la tenga va a ser lo imposible para tratar de llegar a ella la batalla de la red está servida y cualquier error que penaliza lo repasamos porque es así es la realidad cualquier error aquí va a penalizar muchísimo el concepto de estar concentrado y regalar pocos puntos va a ser una de las cartas fundamentales para mantenerse por encima del marcador con el partido bien cerrado bueno pues todo listo y todo preparado en Chile con Ale Galali con Juan Lebrón esta segunda final en lo que llevamos de temporada recordemos que no estuvieron en Argentina en el torneo anterior recordemos que ayer sufrieron y mucho en su semifinal para poder estar en el día de hoy en este partido que hubo aspectos que evidentemente hay que dominar vimos un diestro que le hizo mucho daño a Galán que fue capaz de dominar en muchos aspectos y facetas del juego en un lado de sus pantallas a Agustín Tapia y a Arturo Coello en otro lado los números uno atesorando temporada y temporada y temporada y temporada en ese alto de la clasificación hay quien ya pues piensa que Agustín Tapia y Arturo Coello van a ser los que puedan desbancarles en su momento también tanto Dineno como Paquito Navarro estuvieron a punto de hacerlo y de pelearlo si no recuerdo mal que estoy tirando en memoria no se metieron en la final Paquito Navarro y Dineno y no pudimos ver ese partido que hubiera sido partido por ver quien terminaba el año número uno pero fue quizás Seba seguramente el momento en el que más dudas hubo de quien podía terminar y el momento de mayor jaque a Ale Galán y Juan Lebrón sobre todo por la inercia positiva que traían y ahora bueno recién estamos en los albores de la temporada todavía falta mucho camino por andar quedan muchísimos torneos todavía en un calendario tremendo y creo que ya está Nacho Palencia con protagonista adelante Nacho ¿Qué tal? Hola de nuevo aquí seguimos en este corazón azul de Huelpa del Tour en este San Carlos de Apoquindo de Chile se están llenando otra vez las gradas 6.000 personas para disfrutar de la mejor final por ranking que podemos ver Galán Lebrón contra Coyutapia vaya partidazo Moreno Mat buenas tardes ¿Qué tal Nacho? buenas tardes como espectador partidazo como entrenador sé que es un dolor de muelas también las dos cosas sí bueno pero vamos es una final en un torneo que nunca hemos jugado hay muchas alicientes para para intentárselo bien lo que he estado viendo es que posiblemente en un ratito las condiciones vayan cambiando y tenemos un planteo para ambas ambas posibilidades vamos a ver si funciona vamos a preparar dos partidos Mariano uno con sol donde la bola va a ir más rápida cuatro cañones en pista y otro con sombra no con humedad pero sí con la bola un poquito más lenta es decir eso ya partiendo de la base que vamos a ver estrategias distintas sí bueno ahora sí que hay que estar por decirlo de una manera sufriendo un poquito más en defensa aguantando tratando de buscar el poder entrar de contragolpe que ambas parejas lo hacen muy bien encontrar esos espacios y ser decididos para ir a buscarlo quizás avanzado un poco el día ya se pueda jugar el globo hay que jugarlo muy bien pero quizás podamos tirar un poquito más por arriba y buscar esas variantes que nos permitan hacer cosas diferentes ¿cómo llegan los chicos a ganar el Ebron con una motivación muy alta entiendo? llegamos bien estamos Nacho es una final esto más motivación que esto no hay así que estamos felices contentos de poder disputar esta final y bueno vamos a dejarlo todo gracias por toda ocasión como siempre Mariano mucha suerte y disfrutar a ti gracias pues lo que habíamos dicho en cuanto a las claves del partido totalmente hablaba justamente Mariano Amá también de tratar de encontrar los espacios bueno una tarea titánica para cualquiera de las dos parejas porque a cualquiera que te refieras una de las cosas que mejor hacen es intuir por donde pueden llegar a venir los tiros del rival y cerrar esos espacios más protagonistas en el micrófono de Nacho Palencia es el turno de Manu Martín el preparador de Arturo Coelho de Agustín Tapia que tal Manu y buenas tardes que tal buenas tardes para todos bienvenido a una final de Huelva del Tour masculina que femenina has tenido unas cuantas con Alejandro Salazar muchas gracias que se siente Manu porque yo sé que tú eres Padel eres Manu Padel Martín y vivir una final con estos cuatro en pista más allá de ser tú el entrenador tiene que ser algo pues emotivo para tu carrera si es verdad que para mí es bueno un hito en ese sentido porque es verdad que he pisado finales y he ganado finales pero con otros equipos y bueno la verdad que para mí es un placer estar aquí vamos a disfrutar mucho de este partido como lo van a hacer los espectadores y muy contento vamos a ver quizá dos partidos dentro del mismo partido de momento esas condiciones de sol donde pica donde vais a ir seguramente las dos parejas al frente y luego según se vaya cayendo el sol Manu ¿qué va a pasar? bueno eso es lo que es lo que prevemos que según vaya avanzando la caída del sol la pista empiece a salir menos no sabemos cuánto porque es verdad que ayer bajó fácil 10 grados y ahí vamos a ver dónde queda el techo del juego por arriba y qué pareja se adapta mejor o le saca mejor el rendimiento ¿diferencias con la final de Abu Dhabi que también fue al aire libre? bueno yo creo que era más o menos parecido quizá cambia un poquito la altitud lógicamente que ayer a nivel de mar y aquí la altitud es mayor y algo de viento entonces bueno yo creo que la pelota va a salir más y eso pues va a hacer un juego más espectacular con más salidas y con más pegadas ¿y Coello y Tapia cómo llegan? bien llega bien ayer se sintieron con mucha confianza y bueno pues están dispuestos a dejar todo lo que queda para esta final ¿habéis hecho el check-in ya para Paraguay? sí está todo hecho está todo ok mucha suerte gracias pues las claves de los entrenadores se van las claves de los que estarán en ese banquillo en ese momento también entre intercambio de juegos que va a ser muy importante a nivel táctico y también a nivel emocional yo creo que va a ser un partido en el que va a haber que manejar muchos momentos difíciles totalmente porque insisto muchos momentos difíciles en cuanto a las cosas pasan muy rápido ese es el tema porque si a vos te dan tiempo a prepararte y todo pero de repente te puedes encontrar con una situación incómoda en cualquier momento del partido y ahí vemos ese ranking como decía antes Nacho Palencia es inmejorable el partido que tenemos en el día de hoy la primera pareja contra la segunda números uno del mundo número tres y número cuatro evidentemente se junta lo mejor de lo mejor estaba yo pensando algunas veces cuando vemos los highlights los grandes puntos de Ale Galán y de Juan Lebrón que elogiamos evidentemente mucho su capacidad de remate y su capacidad de definir los puntos y quizá no tanto su faceta defensiva pero es muy difícil también hacerle puntos a Ale Galán y Juan Lebrón porque salvan muchas bolas muy difíciles no solamente tienen una gran capacidad defensiva sino que también lo mejor que hacen para mí es la mejor pareja del circuito hasta ahora que lo ha demostrado es recortarte los espacios juegan con una posición corporal echada hacia adelante y en cuanto la pelota la ven flotar un poquito enseguida se tiran de cabeza y desde ahí como son hábiles los dos te pueden generar o voleas fuertes al cuerpo para ganártelas o chiquitas y caminar hacia adelante entonces ahí es donde está verdaderamente el problema de jugar a Lebrón y Galán que te exigen que tu línea de pelota sea siempre recta para no porque si vuela se vienen y otra cosa que es importante para las dos parejas casi está prohibido me animo a decirte casi está prohibido restar del globo porque al volar tanto la pelota aquel que la toque y le cambie el plano no hay perdón la pelota te entra recta después del saque y si le querés cambiar el plano querés tirar un globo es muy complicado la pelota vuela y no solamente vuela sino que enfrente tenés dos grandes rematadores por cualquiera de las dos parejas entonces las dos parejas tanto Arturo como Agustín como Juan y Alejandro tienen que estar atentos que la primera pelota en un gran porcentaje va a venir por abajo va a venir a la volea entonces el conectar primer saque y primera volea de manera contundente te da que no tengas por qué soltar la iniciativa del punto ¿entendés? entonces saque y primera volea saque y primera pelota va a ser un ejercicio fundamental en este partido y también haciendo un poco repaso de como decíamos estos momentos ya esta larga trayectoria que nos ha dejado la pareja de Ale Galán y Juan Lebrón han pasado ese momento en el que tuvieron el jaque de Paquito Navarro y de Dineno pero pese a que creo que Juan Lebrón ya había sido número uno con Paquito cuando hizo pareja con el 2019 con Ale Galán también era un jugador en mucha progresión pero tú esperabas tanta perdurabilidad y sobre todo tanto éxito Seba porque lo que están haciendo estar tanto tiempo al nivel que están ni comandando una clasificación es muy difícil de hacer ¿tengo que dar opinión sincera o no? lo que tú quieras Seba tú mandas opinión sincera es que a todas las parejas todas y cada una de las parejas las sostienen solamente los buenos resultados ¿y por qué te digo esto? porque más allá de Lebrón Galán como pareja número uno de ahí para abajo se han roto absolutamente todas las parejas del ranking que te puedas fijar entonces los proyectos perdurables solamente son los que dan buenos resultados punto y si te vas al padel femenino te vas a encontrar con casi tres cuartos de lo mismo porque Ale y Gemma tienen buenos resultados solidísimos resultados no buenos siguen ahí arriba Ari y Paula tienen un proyecto muy bueno y están peleando codo a codo y después si te vas para abajo este es el segundo año de Martita y Bea que están ahí agarradas a la tercera posición y de ahí para abajo excepto las gemelas atómicas excepto las gemelas atómicas han cambiado todas las parejas y eso también evidentemente yo creo que un día lo hablaba con Peter en el primer torneo de la temporada claro obviamente todos quieren ganar cuando estás establecido en semifinales lo que buscas quizá es dar ese salto para poder jugar finales y para poder ganarlas entonces quizá también la supremacía que están ejerciendo hace que haya tanta agitación es un tema de realidad un tema de realidad es cómo se vive en estos momentos o lograr resultados inmediatos o la paciencia dura muy poco Pablo bueno pues en un lado de sus pantallas Juan Lebrón y Alejandro Galán Arturo Cuello y Agustín Tapia en el otro unos vestidos de negro otros vestidos de azul celeste ahí está celeste y blanco celeste muy bien dije bien muy bien azul celeste de Racing también de Racing de Racing también bueno pues el primer servicio corresponde a Coello y ya ese primer ataque ese dominio en la vez que mencionábamos anteriormente ya ha soltado el primer brazo quería salir Ale Galán pero hace su aparición en el partido Agustín Tapia aquí estoy yo y cualquier bola que dejes la voy a sacar saque primera volea y remate tan mal la previa no la hicimos porque acertamos acertamos de lleno además es el guión que esperamos otra vez queriendo dominar rápido la red la bola que directamente va al cristal 30 nada tocó cinta una más ataques constantes la bola que prácticamente no bota el globo el globo de Lebrón intenta bloquear ahora lo hizo otra vez a la perfección Agustín Tapia el decorado del partido lo teníamos claro era el partido que esperábamos y de entrada se están produciendo estas situaciones que anteriormente comentábamos un galán que camina hacia adelante un Lebrón que intenta colgar y ser efectivo con el globo y buscando como decías anteriormente se va muchísimo ese resto de revés ahora soltó el remazo el chanclazo Arturo Coello esto es un 1 a 0 y ni un globo de devolución de servicio todas las primeras por abajo porque te comentaba es difícil conectar con la pelota con mucha precisión y a partir de ahí aguantar un poquito las voleas y ver en qué momento puedes sacar el globo muy difícil ajustarlo para que no se produzca un remate sí muy difícil ajustarlo lo que podés aprovechar en este tipo de casos es el rebote de pared cuando la pelota rebota en la pared y ya va en dirección contraria en dirección que te favorece porque va hacia el campo contrario ahí sí podés ser un poquito más arriesgado en el globo sirve ahora Ale Galán y el guión cambia completamente Ale se la quiere traer la primera de Ale Galán que hace su aparición en el partido si veíamos antes la iniciativa por parte de Agustín Tapia y de Arturo Coello ahora es total para Ale Galán y Juan Lebrón esto no para que bien caminó que bien el ataque de Juan Lebrón 30 a 0 ritmo frenético ahora atacando Ale Galán que la saca por 4 como si fuera fácil 40 a nada van 7 puntos 7 puntos y ninguna de las parejas ha logrado sobrepasar con un globo a la pareja rival para que para que vayas divisando cuál es la la tónica del partido vayamos hablo de memoria porque no apunté creo que ese es el primer punto al resto sí llevamos 7 seguidos al servicio 40 a 15 buscando ese dominio de la red Lebrón que se echa hacia atrás Lebrón que remata Lebrón que se la trae fue imposible que llegara esa bola Agustín Tapia exhibe pegada también Juan Lebrón ya han aparecido los número 1 Ale Galán y ha aparecido también Juan Lebrón que realizó el primer aullido como estén de finos los 4 y de concentrados puede ser esto un 7-6 6-7 7-6 y sin perder el saque ninguno ¿a qué hora terminasteis ayer? como las 4 bueno hay que verlo son las 10 y media de la noche en España no, no, no esto va muy rápido muy rápido nada 15 eso es la primera ventaja al resto la bola que va directa al cristal de Juan Lebrón pero bueno ¿ves? desde ahí arriesga Juan Lebrón desde los rebotes de pared a ver si puede hacer volar bien el globo ahora el globo y ahora ¿qué? quería llegar Ale Galán fue imposible el primer globo el primer remate la primera vez que sale por 3 después del servicio está bien es un globo cantado se ve venir pero tiene mucha altura o sea que te agrega por lo menos un componente de dificultad diferente 30-15 y lo que decías antes Eva va tan rápido que si tienes un momento malo en el partido ahí vas a pinchar va muy rápido imposible no no hay nada imposible para Lebrón tremendo como puso la bola en pista veremos a ver ahora el remate de Tapia que consigue traérsela esta no la pudo salvar Juan Lebrón que puso en pista una más tremenda la defensa imposible una segunda 2-1 brutal este inicio de partido no 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 ¡Gracias! 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 Ninguna de las dos parejas se mostró muy sólida, muy contundente con el servicio, empleando una táctica que sabíamos que se iba a producir mucho, la presión con el primer servicio y primeras voleas contundentes. Vamos a completar la primera ronda de servicios. Lo hizo en primer lugar Coello, luego lo hizo Ale Galán, después Tapia y la va a completar Juan Lebrón. Las dos primeras al servicio. La cinta que hace también su aparición en el partido. Segundo servicio, porque es cinta y después de la... No, después del bote golpea la malla. Le da. Lo intenta Ale Galán, lo busca también. Tapia consiguió llegar, Ale Galán se la quiso traer, la dejó un poquito corta. Ahí aprovechó Tapia para meter y rematar. Tremendo taponazo. ¡Gracias! La bola que intentan dominar desde la red Ale Galán y Juan Lebrón ahora sí que se la quiere traer. ¡Otra hora de Coello! A ver, no, pero la tocó Tapia, ¿eh? Primero reconoce Tapia que la toca. Pero mira, si no la hubiese pescado Coello, la pelota hubiese valido. Porque después de tocar la raqueta de Tapia, rebota en el cristal y hubiese vuelto. Claro, pero Coello la toca por segunda vez. Ahora el resto es muy bueno. Y Coello que sigue con sus globos medidos. De momento el mejor globo que hemos visto en el partido. Ahora fue al cristal esa bola. 40-30. No, no juego, dos iguales. Porque se había puesto mal el marcador porque no había detectado el toque de Tapia. No pasa nada. Dos a dos. Dos a dos. Iba a decir lo siguiente, que había sido el punto al servicio más complicado. Pero de momento no, porque es un 40-15. Ahora la bola que la intenta salvar Tapia. Se me renó. Absolutamente muerta. Cayó con nieve. Clarísimo. Clarísimo que cayó con nieve y fue muy difícil. ¡Ay, ay! 15 iguales. Solo ha habido dos ventajas al resto en lo que llevamos de partido. El dominio en el servicio está siendo brutal. La iniciativa también en los puntos. Favorece y paga de momento al que saca. Ahora intentaba un golpe maestro. Bien, Lebrón, ¿eh? ¿Viste lo que te decía de esa actitud corporal de estar agazapado, acechando que la pelota vuele después de la volea de Coelho y hacer una transición rapidísima hacia la red? Servía Coelho ahora el intercambio de golpes también en la red, tanto Tapia como Coelho. Tapia se la quiere traer el bloqueo de Lebrón. El bloqueo de Lebrón tremendo. Tapia que ejecutó otra vez el remate. Esta vez no pudo hacer nada. Juan Lebrón tampoco pudo llegar a Legalan para meter la pala y sacarla. Lo que hizo engañar con esta derecha, con este globo de derecha, cortarlo por encima de la cabeza de Tapia, pero no fue suficiente. Ahora el golpe de Juan Lebrón. Y se pasó. Te voy a decir una cosa. Está siendo Lebrón el más creativo, el que toma las mayores iniciativas, el más arriesgado para ver si rompe la estructura del juego y puede generar algunos problemas al saque de Arturo Coelho. 40-30. Coelho que la pone en pista. A ver. Para Galán fue mala, el árbitro no la cantó y bueno, sacar dos, dice Ale Galán. Ataca Coelho. Pero ahora Juan Lebrón que para Tapia fue mala, le dice que lo escuchó y Lebrón dice que fue buenísima. Review seguro. Yo no me mojo. No, yo tampoco, pero sobre todo porque las últimas que me mojé salí pero encharcado. Para el juez árbitro ha sido mala. Me imagino que la pedirán. Hombre, fue cerca Tapia. Bueno, si le ha pedido Coelho Tapia es que para el árbitro fue buena. Muy clara la ha tenido que ver Tapia porque él llegaba a esa bola. Sí, llegaba, dio mucho rebote. Uf. No, no, por eso te digo que ni me mojo, no voy a entrar en... La bola toca lateral. La bola toca lateral. Pues la vio tan clara Tapia que la dejó porque no iba muy... Y Ale Galán... Ale Galán dice punto de oro. Y a ver si podía sembrar un poquito más de dudas, pero bueno, no hubo duda. Claro. No, no, es que el marcador está mal. Claro. Arriba, Ale Galán. Rematar ahí Tapia. Salía corriendo. Ale Galán fue imposible. Volvió a soltar el brazo Agustín Tapia. Fíjate qué cosa extraña, ¿no? Es Agus el que le pide los remates a Arturo. Vámonos, 3 a 2, Pablo. 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 ¡Gracias! Ahí vemos las estadísticas de lo que llevamos de duelo Los últimos 10 puntos, 5 para uno, 5 para otro Y los puntos de oro que se lo llevó el único que hemos tenido hasta el momento Tapia y Coello Sí, muy parejito todo el partido Siguiendo la línea trazada de antemano Haciendo buenos sus servicios cada vez que a cada jugador le toca el turno de realizarlo No sé en qué te fijabas, Nacho, en ese intercambio Cuando, ahora no me lo cuentas, pero otra bola que se trae Ale Galán Que grita y que fruncía también el ceño y la celebraba Estábamos, Nacho, en ese intercambio en los banquillos Sí, bueno, bueno, Martín les pedía, seguimos, seguimos Y la activación de Coello de Tapia era no parar las piernas en el banco Y continuar con el plan A Con lo preconcebido antes de arrancar el partido Ir al frente, ir al choque, Seba Por mucho que la pista esté tapada por el sol Todavía se nota el calor Así que todavía la bola está más que viva 15-15 Ahora se le vuelve a quedar otra Antes fue a Lebrón, ahora a Galán Sí, pero es la segunda pelota consecutiva Que Arturo adelanta la posición para meter presión Y lo logra Antes con Lebrón, ahora con Galán Lebrón se la quiere traer Va a intentar llegar Tapia No lo hizo Enorme pegada Coello era el que peleaba esa bola Para que el remate pase por arriba de la altura de Arturo Es que el remate tiene que ser bueno Técnicamente no estuvo mal Ahora buscando también definir el punto a Le Galán Fue prácticamente todo suyo Una defensa más Cuidado ahora Ahora la iniciativa podía cambiar El globo es buenísimo Una más de Juan Lebrón Tapia se la quiere traer Va a llegar a Le Galán Que la saca Va a llegar a Le Galán Que lo define Va a llegar a Le Galán Que se lo lleva 40-30 Y el punto se había vuelto loco en un momento Porque permutaron la red hasta en tres ocasiones Y termina perjudicando el toque en la cinta El smash de Agustín Tapia Para que lo saque Alejandro Galán 40-30 Va a servir a Le Galán para cerrarlo El 3-3 De momento no hubo ruptura Solo un punto de break Qué ángulo logra Juan Qué buena Juan Cuando Arturo Coelho ve volar la pelota por el medio Y lo ve perfilarse de revés a Lebrón Piensa Este es mi momento Tengo que ir para adelante Y de repente Logra un ángulo Desde una posición tan incómoda Increíble Bueno pues 3-3 Ahora 0-15 Uno de los juegos más competidos para el servicio El que acabamos de vivir entre Servicios de Ale Galán Que llegó hasta el 30 No es habitual en lo que llevamos de partido 3-3 Ahora la bola profundísima De Ale Galán Se le queda en la red a Juan Lebrón 15-15 El duelo otra vez por intentar ganar la res Coelho que lo hacía a la perfección No la pudo levantar Ale Galán Tanto Tapia como Arturo Cuando tienen la pelota más o menos cómoda Castigan de manera natural Arriba Juan Lebrón Ahora se le queda en la red Otra vez a Lebrón Bueno pero vos fijate que es Lebrón el que trata de romper mucho la estructura Que puede tener algún que otro error Sí pero bueno Lo asume como Como normal Si quiere tratar de lograr algo al resto Buscar la iniciativa también importante Ahora metió el remazo El chanclazo Agustín Tapia Esto es un 4-3 Agustín Tapia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí vemos los remates por tres, Seba. Los remates por tres de Arturo y Tapia, que son superiores en este momento. Lo que pasa es que cada vez que ejecutaron tanto Lebrón y Galán, habrán optado por pegarle a la pelota de manera recta y haber ganado por ahí. Esto se va a decidir por detalles. No te olvides que también hay muchos remates que se intentan bloquear y son bloqueados de manera defectuosa, que también se transforman en ganadores. A mí, mientras me des un ganador, no me importa cómo me lo suman. Si por tres, por cuatro, por veintiocho, pero dame el ganador. Un bloqueo que se va, da igual. Mira, ahora se la quiere traer Juan Lebrón. Intentó leerlo Tapia anticipándose. Salió incluso de los límites de la pista, pero la bola que volvió a su propio campo. Arriba Coello. Toca en el cristal. Corre un poquito el aire, ¿eh? Sí, pero el globo... Ligeramente, pero... Dale, dale. Corre el aire. Sí, pero el globo de primera es una suerte difícil de jugársela. No sé si llevamos la cuenta, pero creo que el juego no ha durado absolutamente nada. No, no, es la media, es la media. Pero es lo que... Pero esto incluso un poco más, Eva, lo que me quería referir es que es lo que decíamos en la previa, que al final, aquí con juegos y puntos que son tan cortos y la cosa se va a definir en detalles, aquí si estás mal en un momento dado tienes que mantener este nivel de concentración y de acierto porque si no vas a tener muchas complicaciones para poder llevarte el torneo. Lo primero que tenés que hacer es bien tu trabajo en el momento que te toca sacar. Después el resto puede ser más valiente. Retira la abona Juan Lebrón para evitar problemas. Cariño de la gente, Nacho, ahí. Sí, 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 bueno, cariño es brutal. Que he tenido el honor de alcanzarle al juez árbitro el bote de bolas sueltas. Luego es habitual, Seba, cuando terminan los torneos al día siguiente, Nacho Palencia suele repostear las fotos que se hacen con él. Entonces suele haber mucho cariño. Pensé que ibas a decir que Nacho es capaz de llevarse las bolas del torneo. Entonces ahí me preocupó un poco para los partidos de la semana. Por supuesto. Sí. Además, Seba, la tengo de todas las alturas. Me llevé hasta de México, con las que se juegan a 3.000 metros, para probarlas, simplemente. Bien hecho, bien hecho. Claro. Sí, 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 las tengo ahí en casa, a ver si las estreno. Fíjate, Pablo, que en el cambio de bolas el más atento es Nacho, siempre. Siempre, siempre está pendiente, nunca falla. Como decíamos antes, remate que vuela a la cazuela, bola que vuela al bolsillo. Al bolsillo. Claro que sí. Luego se buscas. Que sí, que sí, que sí. Que sí, claro que sí. Claro que sí, barra, claro que sí. Bueno, Nacho, 15 nada. 15 nada. 15 nada. Nada de nada. Por cierto, hay un detalle. Seba, que a mí es algo dentro de que haya, por supuesto, organización y control, pero es algo que me gusta siempre ver, que suele pasar en los estadios en Sudamérica, que es que hay mucha gente de pie. No quiero hacer un llamamiento al gobierno local, pero hay mucha gente de pie. Si te dice Pablo, como estoy comentando en este momento, te lo puede confirmar. Seba se va cambiando, va moviendo. Es buenísimo ese. Es buenísimo el globo de Lebron, pero es lo que hablábamos. Tiene que tener un condimento superior, tiene que tener algo diferente para transformarse en bueno. Esta vez fue la altura. Un globo que fue perfecto, imposible de levantar para Tapia. Ahora Tapia quiere hacer aquello que decíamos, la que vuela a la cazuela. Tapia se la trae. Intentaba ponerse ahí en la red a Legalán para buscar tocarla. Imposible. 40-15. Es curioso como le cede el espacio Arturo a Agustín, para que se haga cargo de los smashers. Siendo Arturo un rematador de excelencia. Otro globo altísimo de Juan Lebron. Pues yo que intentaba buscar el paralelo. Ahora sacó el chanclazo. Imposible para poder ponerlo otra vez en la pista para Ale Galán. 5-4 y a los banquillos. Bien, 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 bien. Dos cosas. Ahora, vamos a apretarle el pulo a la esquina en la volea, porque puede ser que ahora el tiro va a ser algo pinchado. Se frena un poco más el... Sí, pero a mí no se frena nada. Sí, se frena. Sí, porque lo tiras más. Este lo pincha. Más rápido. Cuando lo tiras pinchado, te frena un poco más. ¿Bien? Lo tiraste ahí un poquito más rápido, pero está bien, Ale. Escucha, lo juega de dos formas, Arturo. Para mí hay una cosa que iba a decir, que es que cuando Arturo bolea de derecha, que viene la pelota del lado de Juan, siempre hace lo mismo. Te busca tu estira. Adelantate. Cuando Juan tira, ves que va por la bolea de derecha de Arturo, da el paso adelante y vuelve a ser. Además, yo creo que esa la defiende, Ale. Yo creo que esa la defiende. Ya, quise cambiar, porque mira dónde estaba él. No, no, no. Perfecto, pero antes hemos intentado pelotear desde el fondo de la pista y se nos meten mucho y al final nos presionan. Sí, no, yo no soy capaz de pasar de la tercera. Hay que avanzar un poco con la posición para que no estén cómodos atacándonos y podamos generar esa pelota, o bien porque juguemos paralelo y achiquemos. Sí, para avanzar es imposible. Un pasito, aunque sea. Ya, para el pase y cuando yo le he restado a Juan, la defiende. Sí, sí, sí. Claro, y se queda todo esa parte. Claro, pero porque ha restado alto, pero si me has dicho, vamos a pelotar por abajo y vamos a ver si conseguimos que se estroquen un poquito con la pelota. Nada que la puedas bolear y haya un rebote de pared o puedas colgar el globo, ahí lo hacemos. Tenéis el viento ahora que la bola se va a frenar, ¿vale? Más allá del choto que está diciendo en los minutos, vamos a este juego, ¿eh? Quilombo, lío, jaleo. Al resto sí. Quilombo, lío y jaleo. Claro, un pádel anárquico es el que intenta proponer Arturo Coelho, pero vos fíjate que lo que se busca es perfilar sutilezas, ¿no? Buscar el límite, o sea, Mariano Amad le decía cuando Arturo tiene la volea de derecha, le repetía a Alejandro Galán, estate atento porque la mayoría de las descargas son para aturados, trata de caminar. Por otra parte, un Arturo que no se sentía tan cómodo, que decía que caminar era casi imposible. Ahora Ale Galán quería llegar. A puntito de llegar Arturo Coelho. Bueno, que yo creo, Seba, que con la envergadura que tiene y el salto que tiene, creo que es el jugador que más alto llega en esa zona de la red para recuperar esas bolas. Puede ser, Nacho, sí. El intercambio ahora. Lebrón hacia atrás, la saca. El duelo en la red. Lo leyó bien, Galán. Ah, bueno, 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 bueno. ¿Qué haces ese chaval? ¿Pero qué haces ese chaval, Sebastián? No, me vuelvo loco otra vez. Yo me voy de Chile hoy. Contra, decadente de derecha. No, no, no. La carga de la pelota defecta. Nada. Yo me voy a Los Ángeles con una mochila de excursión, Seba. Te acompaño, Nacho, porque la carga un poquito más defecta a la pelota y cuando Galán la quiere tocar con la volea derecha le termina flotando. Locura la de Agustín. Tremendo lo que acaba de hacer Agustín Tapia. Tremendo cómo ha levantado esa bola. Incluso creo que la sonrisa cómplice de Ale Galán ha sido absolutamente brutal. El golpe que acaba de hacer Agustín Tapia. Quería quilombo Arturo Coelho. Aquí hay quilombo. Y del bueno. Una más de Coelho. Lindo cambio. Lindo amague de Lebrón. Ahora Galán va con el remate. Galán quiere meter la pala. Otra hora de Coelho. Quería salir. Se ha dado. Ojito, Nacho. Se ha dado Ale Galán. Aunque creo que no va a pasar la cosa a Mayures. Quería hacer la puerta más grande a Ale Galán. Pero bueno, se reía enseguida con Arturo Coelho de manera deportiva. Ahora va a salir fuera porque se queja de la mano. También se ríe con Mariano Amat. Bueno, en estos momentos también la importancia es, Eva, de soltar una sonrisa. De reírte un poco de lo que ha pasado, siempre y cuando no te duela, por supuesto. Y Lebrón se acerca a decirle, si quieres fisio lo pedimos. Pero importante lo que decían en los banquillos justo antes Tapia y Coelho. Que había que armar quilombo. Que había que hacer cosas diferentes. Que había que buscar cosas distintas. Y seguramente esto era lo que querían. Ahora podrán ganar a Ale Galán y a Lebrón porque tienen una capacidad tremenda. Pero 5 a 3, 30 o 15, 30. Ventaja al resto, están a dos puntos de poder llevarse el set. En el proceso de tratar de encontrar huecos, que era lo que nos decía Mariano Amat en el paso por el micrófono con Nacho. Hay que generar un poco de ruido así, hay que hacer algo más anárquico. Es verdad que ese golpe de Agustín Tapia es imposible de predecir. Eso mismo. Pero ahora es un momento importante del partido. Esa bola se va a frenar. Se frena un poquito, la levanta Tapia, la levanta también Coelho. A ver dónde queda, da directamente en el cristal, 30 a 30, primera salvada. Está Arturo intentando darle altura al globo. A ver si por ahí también puede generar dudas en la pareja de Lebrón y Galán. La situación es parecida porque están a dos. La iniciativa otra vez para Lebrón y para Galán, intentan ganarla. Tanto Tapia como Coelho. Ojo a esa bola. A ver qué decide Tapia, a ver qué decide Tapia. Tapia que saca, aunque luego finalmente la bloqueó Lebrón. Quiere salir Galán, aunque se impone la dictadura de Coelho, aunque se impone la dictadura de Tapia y de Arturo, de Agustín y Coelho. Tremendo. Cómo han jugado este juego tremendo. Cómo lo están haciendo. Estos son dos bolas de break, Seba. Dos bolas de break, dos bolas de set. Pablo también se transforma en un momento crítico del primer set. Hay globos que vuelan más bajo que el remate de Arturo Coelho. No te olvides. Hablando Tapia y Coelho, sabedores de que es un momento clave del partido. Tienen que salvar dos, buscando la iniciativa otra vez del punto. Bajada tremenda. Qué bajada acaba de hacer Ale Galán. Qué bajada acaba de hacer el número uno del mundo. Cuando más lo requería el partido, aparece Ale Galán. Y valiente el resto de Agustín Tapia que juega un bote pronto de pared de costado y pasa. Pero después la pelota de Galán fue irreprochable. Esto no cambia nada, es un punto de set. Arriba. El lobo. El lobo que aparece, se queda un poquito corta. Se queda un poquito corta. Y eso lo aprovecha Arturo Coelho para definir el primer set. Eso lo aprovecha Arturo Coelho para decir que están aquí, que quería Quilombo. Toma Quilombo, dos tazas, tres y cuatro. Qué juego acaban de hacer Agustín Tapia y Arturo Coelho. Muy valientes al resto, tanto Agustín como Arturo. Y esa valentía les terminó premiando con este primer set. Globo pinchado, muy alto. Esa fue la iniciativa que tomó Arturo. ¡Gracias! 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 Agustín Tapia demostrando lo que tiene dentro! Bueno, pero yo al que veo muy decidido en este primer juego es Alejandro Galán, ¿eh? El que está yendo para adelante sin medir consecuencias, a ver qué rescata es Alejandro Galán. Mira, otra vez. ¡Va! 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 Vora al cristal. No importa el resultado que obtenga, pero la propuesta de Galán, por lo menos en este juego, es clara. Yo me voy para adelante y me juego mis opciones cerquita de la red. Jugártelas en el resto y ganar tu servicio, lo que decíamos antes. Directamente si Galán... Bueno, los cuatro son muy buenos ahí, pero la transición de Alejandro Galán mete miedo, Porque es un jugador muy grande, de mucha envergadura, que tiene mucha fuerza desde lejos de la posición del cuerpo. Entonces, cuando abre los brazos, genera controversia. Y un primer set que se llevaron Coello y Tapio, vemos el mapa de calor, la zona de influencia de los cuatro jugadores. Sí, digamos que el que más pudo haber hecho ese trayecto hacia la red fue Arturo Coello, que nos muestra las transiciones. Los otros, con posiciones un poquito más estáticas, tanto en defensa como en ataque. Aparece también Juan Lebrón, complementando a Ale Galán. Se la trae Lebrón. Y el aullido. Que suelta también en la grada. Otra vez buscando dominar. Ale Galán que suelta el brazo. Llega Coello. ¡Bueno, bueno, bueno! Llega Coello. ¡Qué maldito! Si había gente en pie antes, Nacho, en Chile. Que se levante todo el mundo. Está mal de la cabeza. A aplaudir lo que acaba de hacer Coello. ¡Qué barbaridad cómo se movió hacia la red, cómo movió la muñeca, qué golpe acaba de sacarse de la manga Arturo Coello. Tremenda dormilona. Esa se despierta en Paraguay. Yo estoy ya preparando la mochila, Seba. Sí. Sí, yo me voy a dar un paseíto por los Andes. Voy a hacer una excursión de, no sé, 15 y 16 horas a 7000 metros. Porque no, esto no tiene sentido. Prefiero no tener oxígeno. 30-15. Atacando Lebrón y Galán. Buscando la iniciativa. El bloqueo de Galán. Ahora el ángulo de Lebrón. Se la quiere traer. ¡Qué barbaridad! Ahora no se le quedó corta a Juan Lebrón. Lo había levantado. Tapia. El partido está tomando un vértigo, Pablo. Que te digo que lo vamos a disfrutar muchísimo. Ahora se la quiere traer otra vez Lebrón. Quiere salir. Intentó salir Coello. Imposible. Uno a uno. ¿Sabes qué pasa? Que para romper ataques tan férreos, tan sólidos con jugadores, los cuatro, que le pegan muy fuerte, tenés que crear. Si no encontrás el hueco, lo tenés que generar de alguna manera. Y generarlo de alguna manera, para cualquiera de estos cuatro, es sorprender a la pareja rival. Entonces, vamos a ver tiros que muchas veces van a ser inesperados. No solamente para la pareja rival, sino hasta para nosotros. No solamente para la pareja rival, sino hasta para la pareja rival, sino hasta para la pareja rival. Al servicio, ahora Tapia. Empieza Tapia en manos. La va a dejar picar y sí. Y va. Tapia que mete la bala. Y va. No llegó Lebrón, se la trajo Tapia. Que ha fallado muy poquito este tipo de remates. Tapia en lo que llevamos de partido. Y Seba, cuéntanos la dificultad de ese remate de Tapia, porque por mucho que estemos a mil metros, es una ejecución muy complicada. Yo recuerdo, por ejemplo, una de Lebrón en Valladolid con Paquito Navarro para ganar un título. Bueno, la dificultad también es que cuando vos dejas botar la pelota, lleva menos peso. Entonces, tenés que hacer más fuerza y tenés que tener una técnica exquisita como para hacerla volver desde tan atrás y tan alta. Entonces, tenés que generar vos toda la fuerza necesaria para que tome altura. 15-30. Ojito que han empezado con muchísima decisión el set Galán y Lebrón. Ahora la reja le premió a Tapia. 30-30. Enterró bien la volea y eso permitió que Agus de un pasito corto para adelante. Mirá dónde está Galán. Mirá. El globo de Lebrón. ¡Mucho duvote! Ahora se le queda a Coello. Galán está metiendo presión en todos los tiros. Saben que si la pelota va para su lado, él no lo vas a encontrar cerca de los cristales de fondo. Te la va a tomar de bote pronto, de volea, pero va a tocar y caminar hacia adelante. Esto es la reacción de unos números uno. Te acaban de ganar un set y tú ya generas dos bolas de break a la segunda oportunidad. Tapia se la quiere traer. El bloqueo de Lebrón se queda en la red. Salvada la primera. Punto de oro. Y Lebrón le decía a Galán, Ale, esa bola levantaba mucho. No llegabas. Por eso intentó bloquearla. Creo que va a restar Juan Lebrón. Y va a servir Tapia. Es momento de tomar la iniciativa en el set. Momento importante. Salvó la primera bola de break a Agustín Tapia y a Arturo Coello. El grito también de ánimo de Ale Galán. Que como decía Seba, ha comenzado muy intenso el primer set. Se la jugó Lebrón y no le pagó. Se quedó en la red. Dos a uno. Momento clave salvado por Agustín Tapia y Arturo Coello. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Dos a uno que acabamos de ver y creo que hay noticia en ese paso por banquillo, ¿verdad, Nacho? No sé si Nacho me oye Bueno, pues lo vemos aquí en imagen Está recibiendo Fisio, Juan Lebrón Creo que en el supie Vamos a ver el trabajo De nuestra fisioterapeuta Seguramente Nacho nos dará más detalle Cuando entre en escena Y habrá que ver también cómo le afecta a Juan Lebrón Habían tenido esa oportunidad de break Mientras que vemos las pelotas Que cada pareja se trajo a su campo Muy parejitos, 7 a 8 En este Bring Back Winners que tenemos Estoy mejorando Porque al principio me salía cualquier cosa Creo que es una ampolla Puede ser Porque le está colocando ahí un apósito en ese dedo Y es muy complicado Para todo Tener ampollas en los dedos Bueno, pero sabes que muchas veces esto Las altas temperaturas El calor Y el rozamiento del pie La fricción de la frenada El arranque Frenada, arranque Hacen que te pueda llegar a provocar Este tipo de acontecimientos Pero bueno Está en buenas manos Con Lebrón Nacho Sí, además Vemos ahí a Nuria Cobos Que estaba tratando Pues Esto sí que es chapa y pintura Seba Esto sí que es pasar por boxes Porque realmente es mejorar los neumáticos Y seguir Claro Exactamente Cambiamos De neumáticos blandos A neumáticos medios No me saquéis el tema De la Fórmula 1 Y los boxes Que hoy 10 segundos de penalización Y nos hemos bajado del podio Con Fernando Alonso Pero bueno Es verdad Y todo por un gato Sí No sé La culpa la tiene Teixe Ahora se la echamos también No hombre, no Pobrecito No, no tiene nada Y le mandamos un saludo Un abrazo enorme Al gato Teixe Por supuesto que sí Y a todos los que nos están viendo en casa También a todos los padres Sí Están disfrutando con sus hijos De World Padel Tours Una imagen y una estampa preciosa Cada vez más Padres e hijos Y amigos Y tíos Y sobrinos Y amigas Y primas Y madres La familia reunida al lado del televisor Todos juntos Disfrutando de esta final en Chile Ahora sacó el brazo Ale Galán Y una pegada brutal Sirviendo Juan Lebrón Con esa ampolla En el dedo gordo de su pie ¿Tú has hecho el camino de Santiago? Seba No Ahí salen muchas ampollas Bueno Es un gran consejo Para cuando lo hagas Te lo agradezco un montón Yo te puedo dar algún tip Te cambio tips del camino de Santiago Que he hecho alguno Por tips de pádel También Tráfico de influencias Lo podemos hacer 15 iguales Sirviendo Juan Lebrón 2 a 1 Pero Seba ha compartido pista Con Cristian Gutiérrez Que era prácticamente Como hacer el camino de Santiago Eso sí Con mucho talento Cristian Gutiérrez Yo creo que corrías un poquito más tú Seba Sí Bueno Se queda Decía Seba Perdona No, no, no Que vimos una jugada monumental Que casi la saca por tres Con un tapón cruzado Arturo Coelho Una locura Estuvo a punto de hacerlo Tapia no llegó a defender Esto significa 30-15 Rápido a la red Lebrón y Galán Tapia que levanta una más Y otra Lebrón que saca el brazo Bloqueo de Tapia Otra vez Galán Ahora lo leyó bien Galán Seba Lo leyó a la perfección Alec Galán Que de momento lleva Un segundo set inmaculado Automáticamente Cuando algún jugador Remata el otro El compañero del que remata Está atento a pescar Lo que vuelva del bloqueo De la pareja rival Ese globo se va a marchar Y perdón Parra que interrumpa Simplemente porque Aquí en Huelva del Tour Como bien sabe Seba A veces divierte Y a veces se aprende Y hemos dicho Que Alonso se ha quedado Fuera del podio Pero es que Una última hora De hace 4 minutos O 5 minutos Es que finalmente Le dan la posición La tercera posición Alonso Esto es verdad De verdad Dice la FIA No, no, no Lo que acaba de hacer Galán Me han escrito 7-8 No, no, no Lo que acaba de hacer Galán La recuperación Por detrás De la espalda de Galán Para ponerla en juego Para darle continuidad A la volea de derecha De Arturo Coelho Es un auténtico Qué locura Al alcance De gente Que Hay que analizarlo Lo que tiene adentro De la cabeza de Galán Para que se le ocurran Estas cosas Genio total Tremendo Lo que ha hecho Galán Como decía Seba Lleva Un segundo set Tremendo Metiéndose todo el rato Todo, todo Mirá dónde está Intentando Poner en aprietos Continuamente Y lo están haciendo Están sufriendo al servicio Agustín Tapia Arturo Coelho Ahora fue al cristal 15-15 El intercambio Se meten rápido Ahora Va en la reja Pero la intención Ya es Se va de achicar mucho Y no solamente Va Galán Sino en este caso También es Lebrón El que cuando la tiene Más o menos clara La vuelve a buscar Así adelante Se quedaba un poquito Más atrás Lebrón No, Mala Para mí Mala Tapia La ve Mala Galán tiene dudas Porque es verdad Que tiene que hacer Un esfuerzo tremendo Para llegar a esa bola Y pasarla como lo ha hecho Para mí es Mala también Pero el árbitro canta 40-15 Para mí la golpea Galán con el revés Y la pelota Después del golpeo Da en la malla lateral Lococinta Dos más 40-15 Punto de juego Sirve Coelho Resta Lebrón Ajustó tanto Que se le fue al cristal 3-2 Nos ha regalado Un punto Galán Tremendo De locos Pero al final Se lo llevaron Tapia Coelho ¡Suscríbete al canal! 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 tampoco lo vamos a engañar. Cuando estaba en la pausa entre banquillos, intentando darle una explicación racional a algo que es de otro planeta. Mira, le vamos a dar trabajo, me comprometo, al community manager de WorldPathTour para que lo suba a todas las redes sociales y nos deje esta perla maravillosa para que la repasemos la cantidad de veces que queramos. Esto es como cuando yo era pequeño y veía en mi casa el pressing catch. Solo lo pueden hacer los especialistas. Solo lo pueden hacer los especialistas. Perdón, Pepo, ¿eh? Sí, señor. Está Pepo García Montes. También está Eric Liria. Ahí ya un equipo de community se va trabajando para estas cosas. Pero por eso, como me comprometí a darles trabajo al aire, dije, bueno, me van a mandar de paseo. Entonces, por eso pido perdón. Pero es por el disfrute de todos los aficionados de WorldPathTour, porque ha sido tremenda esa bola que ha metido Ale Galán. 15-15. Al servicio, precisamente Galán. Que vuelve otra vez a rematar, que vuelve a mostrarse agresivo, le pide perdón a Coelho, le dio en el cuerpo. Arturo que dice, no pasa nada. 30-15. Ahora Lebrón, que bien le cambió. Excelente. Tapia la levantó. Tapia levanta otra. Otra vez con pared lateral. Tapia se resiste, pero finalmente cae. Movió muy bien Juan Lebrón. Claro, pero te lo decía antes, el partido se va a volver loco y va a tener muchas de estas cosas para romper la estructura ofensiva de la pareja rival. Y la vamos a disfrutar, Pablo, te lo aseguro. Ahora esa bola que tocó el techo de Chile y también el cristal. 3-3. Cambio de bolas nuevamente. A los siete, a los nueve. De momento Nacho Palenzo. Sí. Se le cae una lágrima a Nacho por cada pelota que vuelve. No. Ahora, ahora ha venido el azafato de pista para precisamente, bueno, pues darle al juez árbitro ese bote que además Honorio García tiene una especie de costumbre que es poner el bote cerca del micrófono que escucha todo el estadio para abrir la lata y que se escuche ese bail. Y claro, la gente disfruta. Y sí. Y es normal. Uno de los mayores gustos que da abrir un bote de bola nueva y estrenarlas. Sí, que hay gente que el último bote de bolas que abrió fue en 2017, Nerone. Y todavía las guarda. Le ha robado la pelota al perro para que ha jugado el padre. Eso no está bien, ¿eh? 15-0. Sirviendo Tapia. Ahora resta Galán. Se le queda en la red. 30-0. Le pedía perdón ahí Galán a Lebrón por ese resto que no fue del todo bueno. Otra vez atacando rápido la red. Ahora se le va a Lebrón. Intentó bloquear pero dio en el cristal. Muy rápido. Se está haciendo este juego. Un poco de avance. El intercambio en la red. Rápido suben Lebrón y Galán. Lebrón quiere traérsela. Lebrón lo consigue. Lebrón se la trae. Le comieron bien el espacio esta vez entre la presencia de Galán más adelantada y la buena chiquita de Lebrón. Fueron comiendo terreno hasta ganar con el smash. Se juega todo de la línea de servicio a la red. Ese es el espacio donde se juega. Casi es un juego de reflejos. Tapia que hace volar la bola. Tapia que mete el chanclazo. 4-3. Defensa de nuevo del servicio. Tienen que seguir peleando a Lebrón y a Lebrón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lebrón. Lo mantuvieron Coello y Tapia pero las intenciones de Lebrón y Galán son claras. Todo tiene que ser mucho más estrechito que en el primero. Bueno, pero insisto en la inteligencia de Lebrón y Galán ya por lo menos han cambiado la estructura de juego que tenían. Han adelantado la posición de Alejandro Galán y ahora tienen que seguir concentrados sacando el servicio para seguir apurando las opciones. Llega Coello altísimo haciendo Galán no solo de altura sino también de envergadura. Metió la pala la saca por 4. El remate de Juan Lebrón que queda estéril. Nada 15. Lo busca Galán y con la contra de pega. Va otra de Lebrón. Va a llegar Tapia. No, es Coello. Va a llegar Coello y ha llegado 0-30. Coello en dos muy parecidas a la que supuso el final del primer set. Momento crítico del partido. Todas las alarmas encendidas al saque de Juan Lebrón. Y el mensaje de Coello si la dejas corta o si no le das suficiente potencia y altura y haces un remate perfecto la voy a sacar yo. Nada 30. Sirve Lebrón. Resta precisamente Coello. El resto de Coello se pudo haber complicado. Se lo busca Coello aunque fue al cristal. Claro. Le cambió bien el saque Juan Lebrón porque sabía con le había anticipado Coello que con el revés podía ir alto por el revés de Galán y ahí pierden la iniciativa. Esta no. Tapia se tiene que quedar atrás. Galán y Lebrón ponen cerco a la red. Ahora levantaron las dos. 30-30. Con esa pelota sobre la volea de revés de Alejandro Galán es como un penalti porque se maneja con muchísima naturalidad y mucha fuerza. Casi le cambia el gesto cuando ve a Galán que tiene esa oportunidad para ejecutar el golpe. No. 30-30-30. Momento muy importante de ganar esta bola Tapi y Coello son dos bolas de break. Va a ir Galán. Va Galán. Va Galán. Va a llegar Coello. Va a llegar Coello. Son tres de tres. Tres puntos que llevan Tapi y Coello en el juego. Los tres iguales, idénticos. Llega Coello y ejecuta ese golpe maravilloso. En los momentos de mayor presión Arturo Coello optó por tirar un globo altísimo y cada vez que lo intentó le dio buenos resultados. Doble bola de break. Si salvan la primera será con punto de oro. Tapi atrás. Arriba ya Lebrón y Galán. El globo de Tapi. Va a jugar otra vez. Juan que va. Va a llegar otra vez Coello. Las cuatro iguales. Va a llegar otra vez Coello. Las cuatro iguales. Las cuatro idénticas. Las cuatro de Coello. Este juego tiene un nombre. El de Arturo. Este juego tiene un apellido. El de Coello. Esto es un 5 a 3. Esto es un servicio para llevarse el partido. Esto es un servicio para llevarse el torneo para Tapi y para Coello. Cuidado porque se puede acabar acá si siguen demostrando las aptitudes que tienen para sostener su servicio Arturo y Agustín Tapia. Y sería tercer torneo consecutivo. Seguirían esa racha invicta. Y mandando un mensaje fuerte para el otro lado. Aquí estamos. Queda mucha temporada pero aquí estamos. Vuelve a aparecer Coello. También Tapia. La defensa de Galán y de Lerón. A la reja Tapia. Prefirió Alejandro Galán ahora adoptar una posición más retrasada. Jugar con los rebotes de pared. Se pasó la boleada de Agustín. Aparece Tapia. La tocó Juan pero se fue por la puerta esa bola. Si sale también esa de Lebrón. No, iba muy rápida. Tira el manotazo para ver si la puede salvar Lebrón pero estaba muy incómodo. Lo que Tapia te dio o te quitó en el primero Tapia te lo dio en el segundo. 15-15. De momento no hubo ninguna ruptura de Galán y de Lebrón. Otra de Tapia. Atrás Lebrón y Galán. Gran globo. El globo también defensivo de Tapia. Lebrón que no lanza la mano. Qué pelota saca Tapia. Otra vez en alto. Altísimo. Lebrón que no remata a Coello. Se le marcha al cristal. Lebrón no remató. Las últimas tres no remató Lebrón. Prefirió adoptar una posición más comedida, controlada y jugó con la bandeja. Le dio resultado. 15-30. Contra las cuerdas Galán y Lebrón. Sí o sí han de ganar este juego. Coello quiere traérsela. Coello lo consigue. Está en un momento brutal. Está en un momento espectacular, Coello. Bueno, y el punto que viene determina o dos para quebrar el juego o dos match points. Coello. Uy, qué justita, pero fue buena, ¿eh? No. Dos match points. Coello, no, perdona una. Doble match point para Tapia y para Coello. y de los últimos siete puntos seis los ha hecho Coello. Uno lo hizo Tapia. Tapia lo tiene ante sí. Tapia se la quiere traer. Intentaba correr. Ale Galán pero no lo consigue. Buscó meter una bola más. Si antes lo había definido Arturo Coello, ahora el que lo hizo fue Agustín Tapia. que consiguieron ganar el primero, consiguieron ganar el segundo, también el tercero. Espera porque no sé qué polémica hay. Porque piensa Ale Galán. Piensa Galán y Lebrón que la pelota anterior había sido mala. Claro, por eso. Sí. A ver. Fue un error de él. Fue un error de Honorio. El árbitro cantó 30-40. En vez de 40-30. Era 30. Fue un error. Fue un error. Fue un error. Fue un error de 30-40. Era 40-30. A ver, para. Claro. El árbitro, el árbitro, la bola, la volea de Coello que fue buena pero el árbitro la canta mala y entonces Tapia y Coello dicen que esa bola fue buena pero ya como el árbitro había cantado mala y había cantado 30-40 esto es punto de oro. Y los jugadores, bueno, yo te digo, los jugadores en ningún momento pensaron, o sea, los cuatro sabían que esa esa pelota, esa jugada era buena. Es un error del juez árbitro. Claro. Esa pelota era buena pero él entendió que era mala o cantó 30-40 y como se cantó 30-40 ahí se queda. Es un error humano, el propio árbitro está, pues, disculpándose. Evidentemente encima es donde es. Coello está diciendo es que como ya salía la pista así y el juez árbitro dice es el reglamento hay que seguir. Bueno. Pues ya lo habían celebrado, ¿eh? Sí, claro, lo habían celebrado porque yo te aseguro que tampoco me percaté del error, o sea, yo la vi buena, pensé que la había cantado buena y que era 40-30. Claro, nadie, 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 nadie. No escuché el canto del árbitro que había dicho 30-40 porque si no, bueno, quizá me hubiese llamado la atención. Pensé que la había dado directamente para Tapia y Coello y el punto se jugaba como un match point. Es un error humano, es un error humano, no puede retroceder en el tiempo, no puede decir ah, perdón, vuelvo al 40-30, no se puede porque ya se ha cantado, Honorio García el juez lo sabe y está tratando de explicarlo. Ya está, el error humano de un jugador máximo profesional que puede errar un golpe fácil o que nosotros nos equivocamos, evidentemente no hay que justificar a nadie, pero que es algo que sucede y que ahora no puede volver atrás. No se percataron los jugadores tampoco, Nacho, porque si no hubiesen pedido a Honorio que rectifique y quizá lo hubiesen dicho en su momento, le hubiesen dicho no, Honorio, 30-40, no, 40-30. Claro, claro, todos, menos Galán que Galán si escuchó el 30-40 porque se acercó luego a Honorio y le decía no, no, si has cantado 30-40, ¿cómo va a ser partido? Galán fue el único que se percató, yo te aseguro que sí al lado y daba por hecho que era punto de partido, bueno, yo y creo que 6.000 personas en el estadio. Bueno, punto de oro entonces, ¿quién resta? Punto de oro y punto de campeonato. Sí, punto de campeonato o punto de quiebre. 40-40. Resta Galán. Resta Galán. Buscando también bajar las pulsaciones Coello, se activa ahora. Tapia que movía la pala. Ataca Coello. Mala, mala, mala. Porque es mala. Sí, segundo servicio. Sirve Coello, ataca Galán. Estamos en punto de campeonato. Ataca Tapia. Se juega todo cortito. Ahora el golpe de Tapia. Lo que había intentado Tapia. Mira vos cómo cambia el partido. Bueno, y el cabreo de Arturo Coello. Mira vos cómo cambia el partido de manera radical. Sí, sí, cambia. No te peleas con las 4.000 personas que están calientes. A ver. Escuchen. Escuchenme. No compremos con el nuevo luchado. No compremos. No vamos la heroica. Vamos a cantar los días. Venga, vamos a cantar abiertos. Yo igual, Yo me perfecto igual. Vamos a cantar. Vamos a cantar. Vamos a cantar. Vamos, vamos. Quizá si Galán escuchó algo. Vamos a ganar ahora, eh. Vamos a ganar. Quizá le podría haber corregido el pelo. Tampoco, insisto, depende de Galán. Le voy a decir, el rol de mano. Ya ha pasado lo que ha pasado. Se produjo el quiebre. Pablo, no. No, más vueltas la podemos dar. Hay quiebre de servicio y hay banquillo. Lo que me estaba llevando un poco la atención también era el banquillo, ¿no? Galán estaba intentando un poco, Lebrón hacía la grana un gesto de tranquilidad. La cara de Coelho es un poema. No, la cara de Coelho es un poema y la etapa también porque salieron a festejar los que creían haber obtenido. Vamos. Bueno, pues continúa el jaleo. Al final, el único que se dio cuenta era Ale Galán de ese 30-40. Solo Alejandro Galán y bueno, Ale Galán y Lebrón responden. Ellos, bajo el reglamento, dicen era buena pero yo tengo que seguir jugando. Claro, mira, yo lo único que te digo es si Ale Galán la vio mala y percató que el árbitro la cobró mala, no pasa nada, está perfecto, pero quizás si la hubiese visto buena hubiese podido corregir a Honorio que se equivocó. Bueno, no pasa nada, 5-4 y tiene ahora el saque Alejandro Galán. Y bola extra para Galán y Lebrón. Ya habíamos visto a Agustín Tapia y a Coello celebrarlo. Van a tener que seguir jugando si quieren superar a la pareja número uno del mundo. Momento emocional importante para Tapia y Coello. Tienen que tener la cabeza muy fría. Yo te decía, Seba, antes que iba a ser un partido psicológico, pero no sabía que tanto. Claro. Ahora se tienen que levantar Tapia y Coello de esta circunstancia. Galán que ejecuta el remate, quiere meter la Tapia, no consigue, el remate de Galán es precioso y perfecto. Enorme, enorme. 30-nada. El servicio de Galán. Claro, Arturo tiene que volver, decía que ahora mismo después de ser más points y de haber celebrado, él no podía entrar a la pista y bueno, estar al 100. Lo tiene que intentar porque esto va muy rápido. Ahora se le queda en la red a Tapia, 5-5. Tienen que tratar de volver a concentrarse Tapia y Arturo y lo primero que tienen que hacer para buscar este grado de concentración en seguir haciendo lo que hasta ahora habían hecho a la perfección que era sostener su servicio, volver a hacerse fuerte desde el arbre y después llevar el peligro hacia el otro campo. Sirviendo Tapia. Y ahí estaba Tapia tratando de levantar una sonrisa a Arturo Coello y diciéndole vamos, 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 Arturo, vamos. Un golpe de Coello que se vuelve a quedar en la red. Y vuelven a caminar hacia adelante tanto Lebrón como Galán. nada 15. No ha habido de momento ninguna ruptura por parte de Ale Galán y de Juan Lebrón. Ahora fuera al servicio. Tiene que bajar los ánimos porque está caldeado. la pone en juego Tapia. La bajada de Tapia. Intento de Coello de cruzarse. Coello que la mete también Galán aunque fue directo al cristal. Creo que es el primer punto que consiguen hacer Tapia y Coello desde desde esa jugada que podía haberles dado el partido. Tienen que volver a encontrarse. Ahora lo hace Coello. La entierra bien con un tiro que es característico de él con esa volea derecha cerrada hacia el ángulo del jugador de revés. Coello que ha vuelto a conectar el cable de revés. Coello que vuelve a tener todo en su sitio. Coello la sacó por tres imposibles para Juan Lebrón para poder llegar. Coello vuelve al partido. Acaba ahí encontrar el hueco. Galán que pone la posición busca encontrar también descolocado a Tapia. La bola de Tapia que bola ha metido Tapia. Vaya hermosa. Tapia que se la trae Tapia que también se viene arriba Tapia que también se viene arriba Tapia que también dice que hay que volver y que esto se lo quieren llevar ya. Quiere al público de su lado Agustín vamos a pasar por los balquillos y quiere la arenga para que los ayude a empujar lo que piensa Agustín que han conseguido. se te ha olvidado claro que se te ha olvidado vais a romper ahora tenemos el lado bueno vamos a romper y a la ducha no quiero quedar ni sin pantalones hermano este es Prato este es Prato Prato el cabrón va vamos ahora eh vamos eh venga vamos chavales me dais este juego ahora eh si lo hemos hecho antes si venga va tenemos la manera de romper y lo hemos hecho antes si lo que pasa es que hay que estar ahí no ninguna escucha este partido ya lo habéis ganado ya está lo ganamos otra vez y ya lo hemos hecho si venga que no pinche globo de derecha este como ha dicho si me va si me va regresando yo tengo eso ahí por el cuerpo derecho si o por el paralelo estás poniendo bien por el paralelo eso es donde se adelanta vale vamos eh vamos eh vamos creernos lo más tú por lo menos vamos venga tengamos paciencia si pula viene el globo levantémonos bien a ver quién sube quién se queda no están subiendo los dos vale atento a la del medio vale una frase Arturo Coelho dos puntos abro comillas yo ya me olvidé si y se lo recordaba Manu Martín también le decía ya estás ya estás no te preocupes y por el otro lado Mariano Amat que le recordaba las cosas que les había dado resultado y le pedía también un poquito de paciencia si recibían ese globo de Arturo que tantas complicaciones les trajo sirve Lebron estamos en una situación muy parecida a la que teníamos en el anterior intercambio el juego de Galán y de Lebron lleva todo al tiebreak el juego de Tapia y de Coelho lo lleva todo al campeonato ahora el intercambio precioso prácticamente de reflejos Coelho se saca el globo Lebron no remata ahora la bola al cristal esa paciencia la que le pedía Mariano Amat para que no comprara con esos remates de potencia que no le dieron resultado en algún momento del partido a Juan Lebron optó por esa por esa jugada y terminó dando el punto arriba Tapia el globo de Tapia otra vez el alto alto Galán se la quiere traer la consigue tocar Tapia la consigue tocar Tapia dice que toca red Alejandro Galán para mí también para mí Agustín para mí la tocó sí para mí se mueve quizás Agustín no se da cuenta pero yo por lo menos percibo un movimiento de la red y dijo el propio Poello que sí había tocado esta la vi clara 30 nada 6-5 2 más y tie break en este segundo set el primero fue para Tapia y para Coello Lebron que no remata buena no bueno que hizo Agustín aunque tocó 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 a ver muchachos si juegan con un poquito más de margen que me están jugando muy sobre las líneas y nos están comprometiendo el comentario vamos más vamos por el centro por favor tienen que reajustar la vista Seba cuando terminemos qué lindo ángulo ahora el cristal qué lindo ángulo de Lebron Lebron sublime en este último juego no remató mucho Seba no porque los remates anteriores no le habían venido bien y los había contrarrestado Arturo Coello ahora un juego diferente 6-6 tie break empieza sirviendo Coello aquí cualquier detalle lo define ¿qué pasa? la posición adelantada de Galán permanente lo obliga a Lebron a jugar muy finito apenas se le levanta un poco Arturo puede dar una gran zancada hacia adelante y definir de la manera que lo hizo la pone el juego Alán Lebron se la quiere traer está saltando ahí Lebron no va a llegar Coello ahora sí el remate de Lebron que fue perfecto buenísimo 1-1 a todo tampoco va a poder llegar Coello esto era muy difícil un remate ejecutado a la perfección no, malo, malo, malo tocó la malla lateral de hecho lo reconoce Arturo se para la vio 2-1 de momento se mantienen los servicios tanto de Coello como de Galán ahora le toca Tapia rápido a la red el ataque de Galán la respuesta ataque de Lebron que buen bote pronto que buen bote pronto de Arturo Coello que se maneja en la mitad de la pista a la perfección porque lo había jugado bien Lebron le había encontrado los pies y de repente saca un bote pronto que le permite ir hacia adelante y amenazar la posición para que Lebron haga volar el globo más allá de los límites la bola de Tapia que se la quiere traer aunque se consigue ahí llegar Ale Galán y en este caso consiguió Galán meterse de por medio no volvió el remate 3-2 muy incómodo estaba Agustín lo intentó pero esa pelota la caza al vuelo Alejandro Galán 3-2 y ahora la gran tarea de hacerse fuerte con el servicio lo pone en pista Lebron rápido pasan al ataque arriba el globo Lebron que no remata arriba Tapia de nuevo ahora se la quiere traer Galán enorme pegada de Galán se la quiere traer Galán y lo consigue primero fue Lebron luego fue Galán ahora exhibiendo pegada tanto uno como otro 4-2 y ahora sí están haciendo lo que mejor saben sobre todo están jugando con un poquito más de paciencia que era lo que les pedía Mariano y seleccionando mejor la pegada las últimas fueron buenas tanto de Galán como de Lebron momento clave sería 5-2 mucha distancia es verdad que solo es un punto de ruptura pero evidentemente es una distancia ya considerable Lebron que pide cabeza a Galán hay que jugar este punto con cabeza lo tenían perdido y vuelven a estar en partido los números uno resta Coello ahí remete el remate intentaba salir rest Coello perfecta perfecto ahora Juan Lebron los tres últimos puntos Nerone de una ejecución magnífica tanto de Lebron como de Galán las tres últimas pegadas muy buenas insisto seleccionando mejor teniendo un poquito más de paciencia jugando hacia abajo en las pelotas que están incómodos y con potencia en las pelotas que están mejor plantados sirve Coello ahora se le ha quedado a Tapia una fácil son cuatro de set para Lebron y Galán la primera la tendrán al resto y si no logran cerrarlo en este saque de Arturo contarán por lo menos con dos en su servicio viene Coello el chanclazo ahora de Tapia una menos ahora sí es el momento más importante para Lebron y Galán cuentan con su servicio en dos ocasiones hasta en dos ocasiones para llevarse este segundo set y forzar el tercero 6-3 va a servir a Le Galán y resta Tapia el resto arriba Lebron se la va a querer traer intentaba ahí meter intentaba bloquear Tapia otra ejecución magnífica de Juan Lebron set para Ale Galán y Juan Lebron esto es 1-1 nos vamos a la tercera manga y un set controvertido Pablo que te voy a decir se podría haber cerrado de hecho lo habían festejado Arturo y Agustín Tapia y de repente por una decisión tenemos un tercer set lo vamos a disfrutar y Agustín Tapia y Agustín Tapia y Agustín Tapia ahí vemos esos números del segundo set Seba que bueno pues ejemplifican un poco la igualdad que seguimos viendo en el partido Sí, mira la verdad que me llama la atención que hayan sido hasta 8 puntos la diferencia de este segundo set favorable a Lebron y Galán porque se vio un juego muy cerrado se definió en este tiebreak a favor de Lebron y Galán pudieron reaccionar un momento complicado un momento complicado que tuvieron ahora parte tanto Coelho como Agustín Tapia con una pequeña desventaja que es el tratar de parar el tren positivo la inercia positiva que tienen Lebron y Galán tienen que olvidarse de una jugada controvertida y tratar de luchar este tercer set con todas las fuerzas que tengan para intentar llevárselo para intentar meter el tercer torneo ahora sacó una tremenda otra vez Tapia Lebron se la quiere traer aunque intentaba llegar Coelho bola a la reja 15 nada la selección de tiro sigue siendo buena cada vez que intentan pegarle ahora están teniendo acierto Lebron y Galán el bloqueo ahora que queda en nada porque la bola se quedó perfecta para Ale Galán metió ahí el chanclazo 30 nada sirviendo Lebron se queda Galán 30-15 Lebron se la quiere traer el bloqueo de Tapia ahora Galán que le pide perdón a Tapia Galán que se lo lleva Galán que lo cierra 40-15 arriba si vuelve con la táctica del del pincha Volcanes directamente Arturo ahora intentaba ahí buen ángulo Alejandro Galán aunque no le pagó fue directo a la reja 40-30 Tapia y Cuello ante esa difícil tarea de haberse visto ya con el torneo en el bolsillo y tener que reconducir la situación y tener que intentar reconducir la situación tienen que jugar en presente no les queda otra qué ángulo saca Lebron fantástico Lebron que parecía que jugaba con retrovisores vio donde estaba Coello y encontró ese lugar encontró ese sitio para ponerle la bola paso por bancos paso por bancos qué bonito este ángulo el golpe es una maravilla sigue la trayectoria de la bola la envuelve un poquito tenemos esta cámara que se ve perfecta creo que llegó a tocar la cinta sí eso te iba a decir encima favorecida con ese toque de la cinta poquito duro ese primer paso por banquillo evidentemente es el primer juego del tercer set rápido pone ya en juego la bola Coello ahora a la verja otra vez a la verja Tapia uy qué buena ahora Lebron que se la quiere traer uy Tapia intentó bloquear le pide perdón a Agustín Tapia a Juan Lebron nada 15 ahí quiso caminar porque pensó que le iba a flotar esta última volea a Agustín Tapia le encontró los pies a Juan Lebron pero sigue siendo esa la tendencia de juego de Galán y Lebron ir para adelante y provocar el choque arriba el globo de Lebron ufa bueno es lo que es lo que suele pasar cuando uno va a bloquear no es un mensaje no muy encriptado es un mensaje claro como diciendo si te venís a bolear cuidado que te puedo jugar contra el bloqueo y puede pasar estas cosas 30 a 15 esto puede ser de Tapia a Galán como de Galán a Tapia esto es si vuelta buenísimo le paga otra vez a Tapia que la había buscado hasta en dos ocasiones en el punto anterior 40 a 15 punto de 1 a 1 intentaba Lebron bola directamente a Cristal te iba a dejar un detalle Pablo fíjate como ha bajado la temperatura que ahora Tapia la dejó botar la pelota pero en vez de ir con un remate rápido para traerse la pelota a su campo como había hecho en cada una de las acciones en las que había dejado botar la pelota prefirió ir fuerte por el cuerpo de Alejandro Galán entonces ya se nota que ha bajado la temperatura porque no pensaba Tapia que la podía hacer volar tanto para traérsela a su campo va a servir ahora la pareja formada por Ale Galán y Juan Lebron 1 a 1 tercer set el primero 6-4 el segundo 7-6 el primero para Tapia y para Coyo el segundo para Galán y para Lebron pareja número 1 del mundo y pareja número 2 números 1 número 3 y número 4 del ranking Wolpa del Tour confide la semana que viene también en Paraguay ahora en Chile donde se está disputando esta final el capítulo femenino fue para Gemma Triay y Ale Salazar Lebron que vuelve a soltar el brazo Lebron que consigue traérsela Lebron que ejecuta la perfección 15-0 muchísimo más acertado Juan Lebron con la pegada en este inicio del tercer set bueno ya terminando el segundo ahora el intercambio mete una más Lebron qué bueno qué globo globo precioso ahora qué bien Lebron aunque bola directamente al cristal lo movió a la perfección Juan Lebron qué bien Lebron porque pasa por encima de la cabeza de Arturo y después cierra la red rapidísimo muy ágil Juan Lebron se la quiere traer aunque ahora llega Tapia aunque ahora llega Tapia aunque ahora llega Tapia 30-15 hubo a puntito ahí de hacerlo Galán tiene mucha intuición Galán ahí para saber para dónde puede llegar a salir la pelota después del bloqueo servirá con segundo 30-15 arriba Coello Lebron se la quiere traer quiere salir Tapia que la vuelve a meter en pista va a tener que defender Coello Coello se defiende Coello saca a lo pudo Coello hacia atrás el esfuerzo tremendo de Coello intentó cubrir como pudo toda la pista lanzó un globo lejos estuvo muy bien también Ale Galán qué bien no tenía ángulo Agus para tirarla por la puerta le da continuidad y este esfuerzo generoso Galán para meterle el rulito que no da rebote en la pared de fondo 40-15 rápida la res Lebron y Galán Lebron se la quiere traer va a salir otra vez Tapia va a intentarlo no lo consigue 2-1 esto es juego para Galán y Lebron que recuperan otra vez la iniciativa en el partido y en el tercero Pablo es que en todos los cambios pasamos por Bambu vamos a meter un poquito de clima de fiesta Lebron se está ganando muchas pegadas está muy atento yo lo pongo lebron 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 lo mismo que percibimos nosotros lo percibía Manu también porque sí que es verdad que durante el transcurso del segundo set Lebron no empaló un par de bolas bien y eso le permitió quebrar a Agustín y a Arturo pero a partir de ahí la selección de tiro de Lebron es mejor y cada vez que opta por pegarle con potencia gana el punto 2-1 al servicio Tapia ahora la cinta que le pagaba a Le Galán con ello que quería soltar el brazo la defensa de Galán lejos otra vez ahora pasan al ataque Galán y Lebron le buscaba el ángulo Tapia que tiraba de maestría ahora Coello se la va a querer traer lo intentaba bloquear Lebron lo tuvieron que trabajar a fuego lento Seba pero el punto al final es para Tapia y Coello acuérdate que a fuego lento tu mirada 15-0 la final que ya vimos en Abu Dhabi bueno evidentemente este partido no se entenderá sin la polémica de ese de ese match point así que vamos a ver lo que sucede pero es un hecho que va a influir bastante en el partido y ahora aparece también Galán en la red para llevarse el punto para encontrar ese lugar donde no había nadie para encontrar el espacio el hueco trazar la diagonal enviarla a la esquina imposible y es una realidad que cuando tú ves ya que tienes el partido ganado pasa incluso cuando tienes algún match point pero cuando lo tienes incluso ya celebrado es muy difícil luego volver a enchufarte decía antes Coello que ya se le había olvidado pero es verdad que es complicado no te voy a decir nada pero es como que te gana un gol en el minuto 93 ahí te lo dejo es así que puede pasar pasa en partidos ordinarios pasa en finales pasa en muchos momentos 40-15 bueno el público que ayuda se ríen ahora Lebrón y Galán porque cantan 40-15 sabido escucha todo claro que sí ahora la bola atacando Tapia intenta sacar a Lebrón el chanclazo ahí de Coello una bola parecida 2-2 2-2 insisto la propuesta de Lebrón y Galán sigue siendo ir a buscar esas chiquitas el choque aportar la genialidad de Lebrón como para que cree algo diferente como para que rompa la estructura ofensiva de Arturo y Agustín y a partir de ahí construir caminar para adelante e ir al duelo sirviendo Juan Lebrón restaurar Coello va a tener que servir con segundo servicio ahora Galán directo al Cristal 0-15 sirviendo de nuevo Juan Lebrón resta Tapia rápido al ataque tanto Lebrón como Galán se defiende Coello con un globo a la esquina Tapia que se la va a querer traer Tapia que lo consigue 0-30 qué pegada de Tapia qué pegada está exhibiendo en el día de hoy el argentino 0-30 problemas para Galán y Lebrón en su servicio y cuando te quitan la red dos jugadores tan potentes como Arturo y Agustín ahí es donde se generan los problemas 1-0 mala mala de Galán mala porque cuidado este resto de Arturo es muy bueno sobre el revés de Galán porque le queda incómodo trató de posicionarse de derecha para pegarle fuerte pero la pelota al quedarle a la izquierda se le termina yendo sobre la malla lateral nada 40 4 bolas de break 4 bolas de 2-3 4 bolas de volver a tomar la iniciativa al partido Tapia y Coello que se enchufan lo tuvieron ganado se sintieron campeones en Chile el tercero de la temporada Lebrón que le juega ese servicio a la T se saca una Coello tremenda ahora va a querer llegar Coello no llegó no llegó no llegó 15-40 pero está bien están están ajustando la defensa lo máximo posible Agustín y Arturo como para tratar de forzar al máximo a Lebrón y Galán a que hagan tiros ganadores como este preadvertencia para Arturo Coello por soltar una palabra malsonante no muy grave pero otra vez el juego se ha definido así de reflejos el bloqueo de Tapia estuvo a punto de ser fructífero finalmente no bola al cristal sí pero la descarga era potente como para aguantar le terminó volando por demás una menos para Galán y Lebrón tenemos dos le dice Tapia a Coello una por la vía ordinaria otra por la vía del punto de oro arriesga Tapia con un ángulo corto intentan ganarle la red bola al cristal ¿sabes qué pasó? la quiso poner Tapia nada más no la quiso atacar esa volea para tomarle la red por eso esta cara de esta angustia que le genera el haber perdido esta última volea la quiso poner y por no atacarla le flotó la pelota punto de oro fueron tres bolas de momento salvadas por Ale Galán y Juan Lebrón la va a arrestar Coello cargando Coello no sacó el remate Lebrón ahora lo puede hacer Coello que se la quiere traer aunque quería llegar Lebrón no lo consigue Lebrón que no conecta con la bola esto significa que es un 2 a 3 esto significa que hay ruptura por parte de esta piedra Coello la bola de oro favoreció a la pareja número 2 del mundo maldiciosa a ver lo único que creo que no estamos haciendo es dándole calidad al globo no estamos tirando un globo largo que complique esto nos tira tres globos buenos y nos complica ahí está el partido porque defender si entramos todo el rato por abajo tampoco sirve creo yo hay que variarlo un poco vamos a tirar un poquito mejor el globo como la frena arriba que te pide la bola pero para que no lo vayan adelante más vamos a mejorar Arturo que está vamos 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 mejor ese vamos estamos conseguiendo defender y que te quede la bola cuando te quede yo hago o chiquita o globo bien Arturo vale oye te enseñó que te voy a tirar lo que te voy a tirar después recuerden que esto se decide en los espacios entonces si hay una pelota sean decididos y cierren rápido si la vuelco y encuentro la pelota abajo nos vamos para adelante los dos como locos si tiro el globo largo y el otro va forzado nos vamos para adelante los dos bien si les quito la red nos vamos para adelante vamos 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 a buscarlo quiero más buscarlo vamos a compromiso a darle vuelta no hay equipo ahora nosotros bueno correcciones muy finitas la que trataba de buscar Mariano Amat que pedía que él intuía que ir al choque de manera permanente no le sirve tampoco porque es jugar de manera previsible y entonces a eso se pueden atener Arturo y Gustavo entonces le pedían este tipo de cosas que cambie el globo que vaya por arriba con el globo pinchado a Juan Lebrón a Galán le pedía que se haga fuerte desde la defensa para que la pelota le vaya a Lebrón y desde ahí generen entonces vamos a ver cómo pueden solucionar este quiebro en contra que tienen el servicio de Coello ahora empezando con ventaja al resto 0-15 Coello se la quiere traer intentaba ahí meter la pala fue demasiado rápida no llegó Lebrón 15-15 muy rápida volvió la pelota quizá no tan alta al alcance de Juan Lebrón pero con una velocidad supersónica momento clave también momento de 4-2 Coello que la lanza a la esquina se defiende también Tapia volviendo a intentar llevar la iniciativa ahora lo intentaba Lebrón un golpe de reflejos ahí Coello hizo una una banda de globo Seba lo único que fue una banda de globo creo que con fallo 30-15 es increíble a veces Agustín Tapia como queda expuesto apenas hay tensión en el partido no hay una tensión de locos Nacho ya te lo digo tengo el teléfono explotado explotado sí, sí totalmente escucha tengo que pagar más datos este mes yo te los dejo Seba no pasa nada 30-30 ahora el punto que se lo llevan Juan Lebrón y Ale Galán haciendo también ajustes lo escuchamos en el banquillo hay que cambiar hay que ir haciendo cosas diferentes como por ejemplo este globo la bajada ahora de Coello la respuesta de Galán la respuesta de Lebrón la reja que siempre paga bola que va directa al cristal 30-40 dos bolas de break igual se posicionaba Ale Galán para castigar la pelota porque le favorecía el efecto de la contra de Arturo Coello pasó varias veces o por lo menos lo intentó y le dio resultado tanto Galán y Lebrón por arriba de la cabeza de Arturo y ahí generaron dos pelotas para devolverles el quiebre y otra vez lo buscaron y esta vez lo encontraron buena la estrategia que trazaron en el banco junto a Mariano Amat no fueron siempre al choque esta vez ha quedado demostrado que no propusieron tirar y entrar como lo habían hecho en las últimas veces y cuando tuvieron la pelota fueron valientes fueron a través de atrás perdón de la cabeza de Arturo y encontraban el premio tres iguales todo parejito hubo ruptura pero no se terminó de confirmar por parte de Agustín Tapia y de Arturo Coello como decía Nacho Palencia la tensión es máxima de ganar sería el primero de la temporada para Ale Galán y Juan Lebrón sería el tercero para Tapia y para Coello bola que se queda en la red tendrá que jugar con segundo Galán resta Tapia 15 nada arriba Tapia Lebrón que amagaba con el remate Tapia salía corriendo por si acaso ahora Galán se la quiere traer Galán que lo consigue Galán que ejecuta con maestría Galán que le puso y mana la bola y se la trajo 30 nada ahora la red se le queda a Lebrón 30 a 15 el partido está en un detalle Seba si si se los recordó Mariano Amat en el último paso por banco que si lo siguieran peleando que puede caer que confíen ahora buenísimo el resto de Tapia Lebrón que rápido ataca también Galán se juega todo ahí cerca intentaba meter la pala a Lebrón aunque finalmente no consigue conectar 30 a 30 en el oeste te digo que ahí hubiesen sobrevivido los cuatro es este duelo de pistoleros para desenfundar desenfundan todo no tienen problema muy rápido arman el brazo arman la mano en lo que uno pestañea arriba Coello la bajada de Lebrón por el centro otra de Lebrón otra de Tapia la Galán salvó una más Coello quería llegar vuelve a salvar Coello ahora quiere hacerlo también Tapia Galán se la va a querer traer Galán que se la trae la defensa a ultranza de Tapia y de Coello aunque finalmente lo define Ale Galán buenísimo el punto porque la defensa férrea de Agustín Tapia y Arturo Coello han provocado que tengan que ganarlo varias veces Lebrón y Galán después aprovechando el efecto de la contra Galán le pega con contundencia 40 a 30 ventaja al servicio de Ale Galán arriba Tapia responde Coello esa bola podía irse se iba se iba esa bola ya iba tan para adelante Arturo que prefirió bolearla 4-3 nos vamos a los banquillos Pablo te acompaño te acompaño ¡Gracias! Gracias. 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 Tapia que quiere dominarlo. Coyo que también pone la directa. La defensa ahora de Galán y Lebrón. Qué rápido. Ahora se le queda. Ahora se le queda a Juan Lebrón. Cómo pasan de defensa a ataque, de ataque a defensa. La había trabajado bien Lebrón. Le quedó como para pegarle rápido. Pero se le termina cayendo la bola. 30 a 0. Al ataque rápido Tapia y Coelho también. Lo hacen Lebrón y Galán. Ahora lo leyó a perfección. Coelho. Arturo que primero amagó, cintó y luego le dio delicadeza y sutileza a esa bola. Que se quedó muerta prácticamente. Lo condiciona mucho a Arturo. Lo condiciona mucho porque muchas veces cuando vos optás por esa bandeja suave te la terminan bloqueando. Esta vez fue muy bien posicionada. Ahora la cinta le pagó Arturo Coelho. Le pide perdón. Levanta la mano. Esto es un 4-4. Justo lo que pedía Tapia. Hay que hacer esto y luego jugar e intentar llevárnoslo al resto. Eran las palabras de Tapia en el intercambio en la zona de banquillo. Momento también trascendental del partido. Hemos vivido varios. Uno de ellos incluso con una de las imágenes seguramente también de la jornada. Ese 30-40 que escuchó a Le Galán. Y creo que le dan dos. Le dan dos a Le Blanc. A Tapia nunca falla, eh. Sí, sí. Arriba Coelho. Pégale con todo, le dice Le Blanc. Galán le pega, quiere salir Tapia. Galán le pegó con todo lo que tenía dentro. La sacó por tres. 15-nada. Hablan Tapia y Coelho. Hablan también Galán y Le Blanc. Es uno de los momentos del partido. Este 4-4. 15-0. No, es que ya no hay más margen para nadie. Pierde paga. Ahora la saca por cuatro. Juan Le Brón. Se quedó la bola en esa zona cerquita de la red. Donde ahí cualquiera de los cuatro que tenemos hoy en pista te mata. Contundente el remate de Le Brón. Ahora Galán que se la trae. Estuvo también cerquita de llegar ese Párez con Párez. 40-nada. Galán que vuelve a ejecutar el remate. No llega Tapia. 5-4. Juego perfecto para Tapia y Coelho en el primero. Juego perfecto para Galán y Le Brón en el segundo. Otra vez a la zona de banquillos. La única que tiene su jugada de vino para definir rápido con la volea es la de Agustín con la volea derecha. Que no se arrinconan y la pelota cuando va por el centro la explota. Si neutralizamos eso y le tiramos el globo a Arturo. Yo voy a esperar tu globo alto pinchado ahora. Arturo. 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 ray. Arturo. Ahí, cuando ganemos el siguiente, que vamos a ganar el saque, atentos a no cantar el globo tanto, ¿vale? La jugamos un poquito por abajo. Hay que contentar y jugársela. ¿Cuál es esta? Sí. Vamos, 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 vamos. Vamos, activados, ¿eh? Que le queremos, ¿eh? El partido, le queremos. Vamos a poner. Vamos. Vamos, 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 equipo, vamos, equipo. Bueno, clarísimo, Pablo. Ya no hay margen de error para nadie. Escuchamos a los dos técnicos activando las últimas estrategias y a ver qué resultado les da, ¿no? Tienen más presión ahora Agustín y Arturo porque corren de atrás en el marcador. Tienen algo más de licencia para arriesgar Lebrón y Galán. Ahora quiere salir Lebrón, que consigue meterla por la puerta, la deja en la red. Imposible que pudieran levantar la Tapia y Coello. Estamos 5-4. Estamos con servicio para Tapia y para Coello. Esto significa que Galán y Lebrón están a tres puntos de llevarse el partido. Y el torneo, por tanto, en Chile. Ahora la bola a la red. Y tratando, lo hace bien Agustín Tapia porque castiga el centro y lo hace moverse a Lebrón para defender. Arriba, Lebrón. Ese globo se le ha escapado. Se le ha escapado incluso de la pista. Sí, el público pitaba. Yo creo que le pedía que hubiese hecho eso en el punto de oro del segundo set. Sí, bueno, ya es. Ahora los jugadores tienen que vivir en presente, los cuatro. Pero lo que pasó, lo que pasó, pasó entre tú y yo. Buena canción. Entre tú y yo. Claro. Juega con segundo Coello. Te recomiendo la versión flamenca del grupo de Kai. De lo que pasó, pasó. La tengo, la tengo. Ahora bola al cristal. Bien caminando. Esto significa que es un 40-30. No, fue 5-5. No, no, el marcador no está bien. 40-30. 40-30. Y el cambio otra vez en la red de reflejos. Arriba, Lebrón. Armado el brazo Coello, aunque finalmente amagó. La bola que así pega en el cristal. Y ahora es match point. Esto es un 40-40. Esto significa que es o match point o bola de 5 a 5. Van a tener que defender con uñas y dientes Tapia y Arturo Coello para intentar estar en el partido. Antes tuvieron ellos punto de torneo hasta en dos ocasiones. Ahora luchan otra vez en el saque de Arturo. No para ganar, sino para seguir con vida en el partido. Al ataque Tapia y Coello. Coello suelta el brazo. Le ha dado en el pie. A Juan Lebrón le pide perdón. Coello salva la bola de torneo, la bola de campeonato, la bola de break, la bola de partido. Coello con ese remate le pegó en el pie. A Juan Lebrón le pedía perdón. El jugador español 5-5. Había salido el remate de Arturo. Hacía tiempo, ¿eh? Sí. Dale, dale, Nacho. Hacía tiempo, Seba, que creo que no se vivía un partido con tanta emoción, con tantos sentimientos, con tanta tensión, con todo lo que ha sucedido, por cómo está sucediendo todo. Partido duro para ser un amante de golpa del Tour, porque está siendo precioso en el juego. Pero claro, es muy tenso. Te digo yo desde cuándo, desde Toulouse del año pasado. Ahora la bola de Tapia. Encontró la esquina. No la pudo levantar. Lebrón. A mí se me venía también en la cabeza, por lo ambiental, lo que apoyaba la rural a Leo Osburger y a Tino Oliva. No la misma tensión, otra diferente tía. Sí, pero claro, ni comparación. Esto es un campeonato, esto es un partido que te tiene un título. O sea, si es lo bonito, si... Aquí no hay piel de gallina. Aquí la piel está... Fina. Claro, aquí la piel no está de gallina, aquí la piel está que... Claro, muy, muy, muy fina. Nada a 30. Han levantado... Un punto de campeonato, otra bola a la red. 0,40, cuatro bolas de break. El que arriesga ahora es Arturo, el que se anima a caminar es Arturo con contundencia. Y son otras cuatro, ya levantaron cuatro. A ver si son capaces esta vez Lebrón y Galán de volver a hacerlo. Servicio para Ale Galán, después de ese punto de torneo que tuvieron en el juego anterior. Galán que arma el brazo, Galán que se la quiere traer, Galán que lo concide. La primera salvada. Con presión, en retroceso y un smash que vuela por encima de la cabeza de Agustín Tapia. 15,40. Sirviendo Galán. Atacando rápido. Arriba Coello. Galán se la va a querer volver a traer. Le hacía el amago, quiere llegar Tapia, lo consigue. Se le queda para Galán. No puede llegar ahora Coello. Coello que llega. Coello que vuelve a ser decisivo. Como lo hizo en el punto final del primer set. Coello que vuelve a meter la pala. Coello que pone esto. 6,5. Va a servir Tapia y Coello para llevarse el partido y el torneo. Y te aseguro que es el último paso por los banquillos. Vamos Pablo. Concentrado ese equipo. No vamos a hacer nada que no vengamos haciendo al saque que nos haya ido bien. No hay prisa, no hay apuro. El apuro es de ellos. ¿Lo tenemos claro? Queremos ganar, pero... Quiero ganar, no hay apuro, pero quiero buscarlo. Perfecto. No confundamos el apuro con la prisa. Claro, claro. ¿Sí? Hay que ir sin prisa, pero buscando. Tira el reja, tira la mejor que tenga. Venga. Lo vamos a hacer, ¿eh? Vamos con el primer cupo. ¿Dónde vais a sacar, chicos? Va a sacar algo. Va a sacar todas las perfectas. ¿Dónde vais a sacar? Al lobo. Sacar al revés. ¿Sí? Vale. Vale. Vamos, respiramos seguido, ¿eh? Tiremos seguido, vamos, ¿no? Ya rompimos varias veces. Vamos, Ale. Dame este cuico, cuico, cuico. Ojo con Abus ahora que seguramente se pegue más a la red, ¿eh? Vale. Lo goberno de con la bolea. Vamos, vamos. Ale, a su frente. Vamos. Ha sido el último paso, seguro. Ha sido el último paso porque tenemos o se acaba acá o tenemos un tiebreak de definición. Si son capaces, Galán, Lebrón, de volver a romper el servicio. ¿Qué quería Manu Martín? ¿Qué quería Agustín Tapia y Arturo? Que no se apuraran, pero que lo fueran a buscar. Esa delgada línea entre ser valiente, pero no ser precipitado. Entonces, vamos a ver si lo logran. Seba, sí, Parra, muy, muy rápido. Que sé que es un momento muy tenso, pero tenemos aquí un entrenador de primera fila. Como es Carlos Pozzoni, simplemente, Pozzoni, partido tranquilito. Muy tranquilo, muy relajado el público. Está muy tranquilo el partido. ¿Algo más que añadir? No, nada más. Que la gente siga disfrutando el partido, que está muy lindo. Gracias, Carlos. 15-15. La primera fue para Lebrón y Galán. La segunda para Tapia y para Coello. Mantiene bien Arturo. La jugada cerrada por el centro y se come en la red. El intercambio otra vez, atacando Tapia y Coello, que lo quieren hacer. Tapia se la quiere traer. Tapia se la trae. Tapia lo consigue. Esto es un 30-15. Están a dos puntos. Tapia y Coello de llevárselo. Cuando volean por el centro, la primera ya obligan a Galán y a Lebrón a tratar de generar ángulos. Y generar ángulos desde el centro es una situación complicada. Me lo vas a dar tú, le decía Coello. A Tapia. En el paso por los banquillos. Y Tapia cumple. Y Tapia cumple. Y Tapia ganó el segundo punto y ganó también el tercero. 40-15. Punto de partido, punto de campeonato. Tres en total. Tres voleas al centro de manera consecutiva que le abren las puertas. Match point. Sirve Tapia. Atacando rápido, queriendo ganar la red. Se le queda a Coello. A ver la bajada. La bajada, el intento ahí de volea. Se le hizo perfecta, Lebrón. Perfecta. Lebrón que no falló. 40-30. Son dos más. Tienen que salvar. Galán y Lebrón, si quieren seguir con vida en el partido. Los dos lo han podido ganar. Jugará con segundo Tapia. Se le queda a Lebrón. Lebrón que lo intenta definir. Coello que defiende. Coello juega una más. Ataca a Lebrón. Lebrón que vuelve a meter la pala. Ahora Tapia que la envía al cristal. Se pasó 40-40. Punto de oro. Punto de tie-break. Madre mía, madre mía. Qué partido. Punto de 7-5, punto de 6-6. No sé, pero Seba. Qué locura. Es una locura. Sí, sí. Lo vamos a recordar todo el día. Está pasando de todo. Punto de torneo, punto de tie-break. La delgada línea, como decía Seba. Ataca Tapia. Desciende Galán. También Coello. Se le va a quedar a Tapia. Tapia que la mete. La intentaba tocar Galán. Pero no lo consigue. Tapia y Coello se lo llevan. Es la segunda vez que vemos esta imagen. Al fin y al cabo, el final fue el mismo. Se lo lleva Tapia. Y se lo lleva Coello. Ganaron el primero. Ganaron el segundo. No hay dos sin tres. Y mandan el mensaje. Aquí está Agustín y aquí está Arturo. Aquí está Tapia y aquí está Coello. Y el número uno es el objetivo de aquí a final de temporada. De momento, campaña inmaculada. Partido también. Bárbaro tanto de Tapia como de Coello. Se lo terminan llevando. Chile se queda en el bolsillo. De Agus y de Arturo. De Tapia y de Coello. Mensaje claro, clarísimo de Agustín Tapia. Llevándose el héroe inicial a cierre. Porque hicieron un trabajo psicológico muy fuerte. Porque pensaron que lo tenían ganado en el segundo set. Por una controversia se estiró el partido hasta este 7-5 en el tercero. Volvieron a calmar las aguas con todo lo removida que estaban. Y la explosión de Agustín Tapia. De nervios. De toda esa tensión que generábamos, que comentábamos nosotros desde afuera. Que la sentíamos. La sentía hasta Nacho Valencia. Carlos Pozzoni la decía. Y esta explosión se nota en las lágrimas de Agustín y Arturo. Que se imponen en el tercer torneo consecutivo del circuito de este año. Si había alguna duda de que Agustín y Arturo presentaban credenciales para pelear el número uno. Con esta muestra de entereza mental. Con esta muestra de lucha brega hasta el último momento. Y con las condiciones adversas. Han dejado sus cartas al descubierto. Buen trabajo de Arturo y de Agustín. Consiguieron llevárselo al final. Sonaba el weir de Champions en la pista para los campeones. Para Tapia y para Coelho. El esfuerzo titánico que han tenido que hacer. Ahora el abrazo también con Manu. Con su entrenador. Votando los tres. Te digo. Cuando pasó la cámara. La cara de Alivio de Honorio. Porque se había equivocado. Lo reconoció. Casi les hubiese perdido. O sea, tuvieron que luchar. Arturo y Agustín. Como una hora más. Como para alzarse con el triunfo. Pero creo que se sacó un peso de encima. Porque lo hubiese pasado mal Honorio. Si el triunfo lo hubiesen logrado Galán y Lebrón. Finalmente. Se lo llevaron Cuello y Tapia. Vemos. Mira, 98-97 en puntos totales. Es que ha estado ahí. Sí, sí. Vimos un partido. Más allá de cargado de tensión. Con unos puntos y una velocidad. Un vértigo tremendo. Esa puede ser la clave, Pablo. Decí la voz. Los puntos de oro. Seis. Se los ha llevado Arturo Coelho y Agustín Tapia. Uno. Galán y Lebrón. Es decir que la fina línea. La cuerda ha terminado cayendo del lado. Recordate que este punto de oro que se llevaron. Fue el de salvar el match point del segundo set. Para darle y prolongar el partido hasta 7-5 en el tercero. Pues creo que está Nacho Palencia con Agustín Tapia y con Arturo Coelho. Nacho. Aquí estamos con los campeones del Open de Chile. Arturo Coelho y Agustín Tapia que consiguen su tercer título consecutivo. Su tercer título del año. Enhorabuena Arturo. Enhorabuena también Agustín Tapia. Bueno, es un partido donde hay muchas cosas que entender. Coelho Tapia es un partido donde la polémica claramente ha marcado el devenir del partido. Yo te quiero hacer dos preguntas. La primera. ¿Tienes la sensación de haber ganado el partido dos veces, Coelho? Coelho. Estoy feliz. Feliz por la situación que hemos levantado. Creo que el partido que me he levantado hoy, más allá de todo lo que ha pasado, creo que nos hace fuertes. La verdad que le quiero agradecer a Agustín porque siempre que pasan cosas raras él me apoya, él está junto a mí, a Manu también. Creo que hoy han mostrado una madurez increíble. Más allá del partido cuando me ha visto mal, me ha visto hundido, me ha visto que no tenía fuerzas, él ha cogido. Y me ha animado, me ha apoyado hasta mi lado. Nada, solamente quiero enviar un beso a casa, a mi padre, que hoy es el Día del Padre y quiero darle un besazo enorme. Espero que haya disfrutado y sufrido mucho el partido. Este título, obviamente, que más allá de todo lo que representa va para él. Él me ha visto crecer y siempre me dijo que nunca había que tirar la tolla, que siempre había que luchar. Y entonces, papá, esto va para ti. Gracias por enseñarme tantos valores y gracias por hacerme tan fuerte. Gracias, Arturo. Y la segunda que te quería preguntar, en un mes has conseguido igualar lo que hiciste toda la temporada pasada con Fernando Belasteguin. Ganaste tres títulos y este año, en un mes, en tres torneos, con Agustín Tapia ya tienes tres títulos, Arturo. Bueno, sí, la verdad que agradecer a Fer todo lo que me enseñó. Creo que lo puedo estar plasmando este año. La verdad que el aprendizaje que tuve el año pasado con Fer fue muy, muy bueno. Así que nada, agradecérselo. Y este año estoy disfrutando de un animal, de un número uno que si el tiempo le deja lo va a ser. Porque es un auténtico animal, es muy, muy bueno. Tiene mucha capacidad y aparte tiene una mentalidad muy rocosa que creo que la gente se queda solo con el talento, con la magia, con las cosas que hace. Pero la mentalidad que ha demostrado hoy creo que es digna admiración. Así que nada, lo felicito porque el título de hoy es una barbaridad y el partido que ha hecho es una locura. Gracias, Arturo. Es el turno de Agustín Tapia. Bueno, Agus, cuéntame, ¿cómo has vivido todo? Te llevas las manos a la cabeza. ¿Te has recordado el gol del Pipa Higuaín? Yo creo que eso lo recuerda todavía en la cabeza, ¿verdad? Bueno, tengo pocas palabras porque las emociones que vivimos en estas dos horas, no sé cuánto, los partidos fueron muy fuertes. Solo tengo palabras de agradecimiento al público. Yo creo que esta final se dio así porque el público merecía un 7-5 en el tercero. Y nada, yo me quedo con ese pensamiento. Y estoy feliz, ¿qué querés que te diga? Ya tenemos que pensar en el torno al que viene y ya está. Gracias a la gente, no tengo más nada para decir. ¿Tienes ya el check-in hecho? ¿Tienes el check-in hecho de Chile a Paraguay, Agustín? ¿Cómo, cómo? ¿El check-in? ¿Lo has hecho? No, no sé si tengo vuelo. Pero bueno, de alguna forma voy a llegar con todo en Paraguay. Agustín Tapia y Arturo Coello, campeones en Chile. Tercer título consecutivo para el Mozart de Catamarca y el rey Arturo Coello. ¡Gracias!